¿Qué es el orden de la escuela de Barcelona? ¿Qué es el orden de la escuela de Barcelona? Bueno, buenos días. Sobre todo agradeceros que hayáis organizado este encuentro porque es la excusa para hacer red y conocernos más a fondo entre todos. Y bueno, pues os explicaré un poco la experiencia desde Barcelona, sobre todo de la Escuela de Arquitectura Barcelona, de la UPC. Y bueno, pero también de alguna manera estamos colaborando con la universidad pequeña privada que es la ESARC y que de alguna manera Carmen Mendoza lo va a explicar ella más a fondo, pero que yo también estoy colaborando un poco con ella. Bueno, básicamente llevamos casi unos 15 años. De hecho, son dos optativas que están en grado, en lo que es la carrera de grado de la Escuela de Barcelona. Hay una optativa en el primer cuatrimestre que se llama Vivienda y Cooperación, que funciona desde el 98 y que impulsó Raimond Torres, profesor de proyectos en la Escuela de Barcelona. Y que en el momento que él se jubiló, en el 2003, después de un proceso intenso, se consiguió sacar a concurso la plaza, porque en ese momento la normativa también permitía el poder ser profesor de una asignatura optativa sin necesidad de ser troncal, que era uno de los temas. Bueno, desde el 2003, digamos que yo asumí lo que es el curso de Vivienda y Cooperación y se amplió a una segunda optativa en el segundo cuatrimestre que es tecnologías de bajo coste y que viene a ser, bueno, un poco, luego ahora lo explicaré más a fondo. Desde el 2010, después del año, pues seguimos, también fue un proceso intenso el conseguir que se realizara un tribunal de proyectos final de carrera, la presidenta es Haida Mushi y que de alguna manera, pues junto con Ana Ramos y yo, pues es un tribunal de tema libre. En el cual se obliga a que sea o proyecto de cooperación internacional o proyecto de rehabilitación en, digamos, nuestros territorios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el tema de rehabilitación también en otros tribunales también es una dificultad de encontrar que acepten estos temas y lo único que obligamos es que los proyectos sean reales, o sea, que realmente haya una entidad que realmente lo pida, ¿no? Y que se justifique el programa en base a una realidad y les obligamos a que haya un proceso participativo, con lo cual está siendo ya interesante porque ya, luego veréis, hemos hecho ya una exposición y es que son 100 los arquitectos que han salido de este tribunal. Bueno, ya empieza a haber un impacto interesante a nivel profesional que se han colocado en roles más cercanos a lo que pide un poco la sociedad, yo creo. Bueno, de alguna manera esta pata que es la formación se complementa con investigación que de alguna manera nos permite que la incorporación en proyectos de cooperación al desarrollo sea una oportunidad para poner en práctica toda la teoría y a la vez profundizar en temas de investigación. Bueno, todo esto que os explicaré más de formación se complementa, nosotros tenemos una asociación que se llama Universidad Sin Fronteras que básicamente es como el ente a través del cual coordinamos los proyectos de cooperación que sobre todo son proyectos formativos que se realizan durante el verano. Digamos que hay la asignatura que viene a ser anual porque son dos cuatrimestres y muchas veces pues se implican en proyectos en verano y que esa experiencia del verano permite generar conocimiento del lugar, del terreno para que sea la semilla del proyecto final de carrera. Y esto está pasando en bastantes estudiantes con lo cual permite un poco ya tener una línea como más intensa y el proyecto final que es una dedicación importante. Bueno, explicaré alguno de estos proyectos. Ahora pasaré un poco rápido por ahí una parte así más teórica pero que creo que también vale la pena. Y sobre todo que el objetivo es formar profesionales con capacidad de acción en el mundo de la cooperación, profesionales de la arquitectura. Es una anécdota pero hace 10 años al principio había profesores que me preguntaban que si yo hacía clases de ética en esta asignatura. Y os lo explico porque claro, yo no, hacemos clases de arquitectura, pero ¿os enseñáis a ser buenos? Os digo, hombre, no. Este era el comentario y bueno, ahora ya no pasa, ¿no? Ya, pero por eso de alguna manera en la asignatura pues se potencia sobre todo la parte de la gestión de un proyecto de cooperación, ¿no? Porque de alguna manera todo el trabajo de curso siempre son proyectos reales que luego se van a implementar durante el verano. Con lo cual hay un círculo interesante, ¿no? Siempre trabajamos desde la escala urbana hasta la escala constructiva. Bueno, tema de habilidades, como vas a tener el PowerPoint, ¿no? Sobre todo la capacidad de síntesis, yo creo que el trabajar en cooperación yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo a nivel docente, de unificar todas las asignaturas, ¿no? Que de alguna manera en lo que es la carrera, los departamentos, al final el estudiante lo percibe como algo muy fragmentado, ¿no? Y yo creo que la cooperación te obliga realmente a sintetizar y creo que es muy interesante. Bueno, sobre todo muchos de los proyectos que explicamos son experiencias de las cuales hemos trabajado directamente, con lo cual te permiten entrar mucho más allá de lo formal o estético, sino en lo que es el propio proceso, que es lo interesante de los proyectos. Bueno, temas de asumir responsabilidades, de interactuar. Las dos asignaturas que os comentaba, pues, tienen cinco créditos dentro de lo que es el grado. También os diré que como anécdota, cuando empezamos en el, especialmente en el 2003, cuando se tenía que jubilar Raimond Torres, y peleamos un poco la continuidad de esta asignatura, sí que en muchos casos se nos decía, bueno, esto es muy interesante, pero lo tienes que hacer en un máster, ¿no? Y nosotros decíamos, ya hay másters y son necesarios y evidentemente estamos bien, pero nuestra obsesión era que es que en el grado se le tiene que poder dar a un estudiante que se le da el título de arquitecto, tiene que poder ver esta mirada, luego la escogerá o no la escogerá, ¿no? Pero creíamos que fue una pelea el que conseguir que fuera en grado. Básicamente, Habitat y Recuperación, que es más la escala urbana y proyectos, es después, digamos, tercer curso, que en la chat coincide con el curso de vivienda, ¿no? Que es el tema fuerte. Y Tecnologías de Bajo Coste se pide haber finalizado Construcción 4, para que ya, digamos, se tenga conocimiento de lo que es la mayor parte del cuerpo de construcción. Bueno, os pasaré un poco muy rápido lo que es el contenido de la asignatura, ¿no? Para que veáis que no son clases de ética. Hay un paquete, sobre todo, de arquitectura de emergencia. Explicamos temas, bueno, más de cómo diseñar un campo de refugiados, pero sobre todo intentamos trabajar lo que serían las crisis crónicas, ¿no? Que son campos de refugiados que llevan 30, 60 años, para incidir que en el mundo de la emergencia hacen falta muchos arquitectos, porque realmente un campo de refugiados de seis meses, pues, son pocos. Al final estamos diseñando ciudades. Ciudades que no han sido pensadas como ciudades, sino que se han pensado como un campo militar, y esto genera una dificultad, sobre todo, en estos asentamientos que al final se acaban consolidando de alguna manera. Después, digamos que está estructurada la asignatura desde la escala, que de alguna manera viene a ser como el movimiento que viene a hacer la población a nivel mundial, de lo rural un poco a lo urbano. Entonces, digamos, empezamos a hacer clases más de proyectos en entornos rurales, en este caso, pues, un campo de... bueno, estamos trabajando en la zona de Marruecos, del Atlas, se permite entrar también en temas culturales, de la ciudad árabe, entonces, enlazamos con lo que es explicar Hassan Fatih, que yo creo que es un arquitecto que tiene que conocer todos los arquitectos, contemporáneo Le Corbusier, se conocían, se admiraban, pero creo que incidimos mucho en Le Corbusier en la escuela, y creo que Hassan Fatih es muy interesante, no solo sus proyectos de Neugurna, Neugaris, que son de asentamientos que el diseñó, sino también el propio proceso que los hacía posibles. Luego vamos saltando a lo que serían las ciudades intermedias, bueno, hacemos una introducción a nivel de lo que es la ciudad colonial, misional, que en algún momento te permite casi relacionarlo con un campo de refuerzos, porque son, bueno, digamos que estructuras relativamente sencillas, pero bueno, nos permite trabajar sobre todo a fondo en una zona en la cual llevamos 15 años haciendo proyectos de cooperación, que es la zona de la Chiquital, en Bolivia, que de alguna manera, al llevar tantos años, hemos podido hacer propuestas de planificación y ya están implementándose, entonces, digamos que simulamos lo que ha pasado en 15 años en una simulación ahí de reproducir un poco lo que ha ido pasando. De las ciudades intermedias ya se salta a la gran ciudad y en la gran ciudad el salto, cuando llega una persona, llega al casco viejo. Entonces, trabajamos cómo se interviene en un casco viejo, a nivel de gestión y cuál es el rol que pueden tener tanto las municipalidades como la cooperación. Y, bueno, explicamos en concreto el proyecto MUJEFA de Montevideo, que es un proyecto sobre todo más centrado en género. Y también luego hay una clase muy interesante, que es el proyecto de rehabilitación de Caladona, que es una entidad que aglutina 40 asociaciones vinculadas al feminismo y que, de alguna manera, ha sido un proceso participativo en Barcelona, que he sido yo, de alguna manera, la arquitecta que ha llevado el proyecto, porque se ha implicado mucho a la universidad, y que se parece mucho al proyecto MUJEFA. Y eso también nos esforzamos mucho en la relación entre la cooperación internacional y proyectos aquí, para que se entienda que la manera y el proceso y la mirada de trabajar, pues, al final es la misma. Y es un poco el ir cambiando el chip y que no se entienda que esto es porque cuando me voy allá, porque son pobres, sino, no, esto es la manera en la cual deberíamos trabajar. Entonces, luego, cuando saltamos a lo que sería de casco viejo a la periferia, que viene, de alguna manera, aprovechamos el proyecto del PREVI, de Villa Salvador, que son interesantes, pues, son dos proyectos que podríamos decir que nacen en los años 70, pero que son muy diferentes, ¿no?, en lo que es el proceso. Y, entonces, nos gusta porque nos permite evaluar, pues, 40 años después, qué ha pasado con el PREVI y qué ha pasado con Villa Salvador, ¿no? Y creo que es una, bueno, es un dueto muy, muy interesante para incidir en la parte del proceso, ¿no? En el proceso de cómo, qué, cuál es el rol de un arquitecto para ayudar que la gente se autoconstruya la ciudad, ¿no? Y creo que, bueno, es un ejemplo importante a conocer. Luego, incidimos bastante en lo que sería el conocer nuestra propia ciudad. En Barcelona había muchas barracas, esto muchos profesores lo conocen pero se ocultan, ¿no? Es como algo que parece que da vergüenza, ¿no? Y muchos profesores dicen, no, no, esto hay que esconderlo. Y yo creo que no, porque, precisamente, entender que la ciudad ha tenido, bueno, sus movimientos migratorios, sus barrios marginales y que, de alguna manera, se han hecho, bueno, un proceso de resentamientos en polígonos de vivienda, que, de alguna manera, comparamos dos proyectos, la mina y Belviche, que son dos proyectos, digamos, bastante grandes de vivienda social, pero que, después de 50 años, este año, en 2015, estamos celebrando el 50 aniversario del barrio de Belviche y creemos que son dos barrios que, a nivel social, han evolucionado muy diferente, ¿no? Entonces, creo que son muy interesantes compararlos porque, a lo mejor, tipológicamente, pueden parecer parecidos. En la mina se ha invertido muchísimo dinero, pero siguen teniendo unos grandes problemas sociales. O sea, ir a pasear por la mina por la noche, por la tarde, no os lo recomiendo, pero, en cambio, Belviche es un barrio que ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, eso también nos permite incidir en lo social. Cuando uno hace un resentamiento, ¿cómo organizas las personas que van a vivir en lugar? Porque hace que el barrio funcione de una manera u de otra, ¿no? Y muchas veces confundimos lo formal en que luego un barrio se da una estética, ¿no? Por ejemplo, no me voy a enrollar. Bueno, luego explicamos un proyecto en Medellín. Bueno, de alguna manera explicamos todo lo que es la transformación de Medellín, dentro de lo que es la movilidad, ¿no? El metro cable, los parques biblioteca, pero, en concreto, llevamos cinco años trabajando en un proyecto de transformación socioambiental de una montaña de basuras que se llama El Morro de Moravia. Está a cinco minutos del centro de Medellín y que es un proyecto muy interesante, que hemos trabajado con químicos, biólogos, microbiólogos, ¿no? Que es 15.000 personas que vivían encima de la montaña. Y ha sido un trabajo directamente con la Municipalidad de Allá y con apoyo de cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, y que ha habido un resentamiento. Entonces, está bien para un poco pensar cómo se hicieron los polígonos de vivienda en España, de alguna manera, y cómo se están haciendo en muchos países, que algunos errores se están repitiendo. Y entonces, yo creo que, bueno, también nos permite tomar algunas lecciones. En el caso de Medellín, por ejemplo, ese resentamiento ha desplazado a las personas a más de una hora de su lugar de vida, pero su lugar también de trabajo. Y, por ejemplo, el proyecto de Chile, de Ribera Norte, es de los pocos proyectos que conozco que han conseguido hacer un resentamiento de todo lo que es la transformación de la Ribera Norte de Concepción, que era una zona de barracas, ¿no?, de asentamiento informal, que se ha hecho un barrio nuevo, pero con la gente ha seguido viviendo en el mismo lugar. Y esto, bueno, también es interesante, no es mucho más difícil, pero realmente es más coherente. Bueno, el primer cuatrimestre también incidimos en temas de accesibilidad, que sobre todo temas de barreras arquitectónicas, que hay un poco de teoría, pero sobre todo el trabajo de curso, básicamente coordinamos con el ayuntamiento y con entidades de personas con discapacidad algunos ejes comerciales de la ciudad. Y entonces, digamos que el trabajo de curso es que cada grupo de dos personas tiene que resolver la accesibilidad de cuatro comercios. El comercio de proximidad, que decimos, normalmente no está sensible o si es que hace una rampa, pues nunca busca un arquitecto, ¿no? Entonces, hacen topoganes, que nosotros le llamamos, porque lo hacen con el paleta y hacen ahí lo que pueden. Entonces, bueno, es un proyecto de aprendizaje y servicio, ¿no?, y que permite de alguna manera, bueno, buscar de forma creativa que a solucie más sencilla, más... Y sobre todo el vínculo de que el estudiante siempre el trabajo que se hace en esta asignatura... Yo cuando estudiaba me desesperaba un poco de vez en cuando encontrar por el pasillo los trabajos tirados, ¿no? Y entonces mi obsesión es que todo el trabajo que hacen los estudiantes en esta asignatura sea algo que ellos directamente den a la sociedad. Entonces, este mismo trabajo se entrega al ayuntamiento y todo, pero sobre todo cada proyecto que han hecho lo entregan ellos directamente a ese comerciante. Y de hecho, ahora hemos conseguido, esto llevamos 10 años haciéndolo, que ahora el ayuntamiento está abriendo una línea de subvenciones para ayudar a que se implementen estos criterios de accesibilidad. Bueno, son pequeños... Bueno, el trabajo de curso para también acercarnos a las realidades de aquí, ¿no? Y no solo mirar más lejos. El segundo cuatrimestre, las tecnologías de bajo coste, básicamente, pues es más construcción, en lo que podríamos decir, tecnologías ligeras, más a nivel de las tiendas, y madera y bambú. Luego, pues incidimos también en lo que es la quincha, el cartón, ¿no?, que ha trabajado Shigeru Ban, un poco centrándonos sobre todo en el tema de las uniones, ¿no?, para poder un poco prefabricar y conseguir más facilidad de ejecución en los proyectos. Luego, a nivel de tecnologías pesadas, trabajamos mucho la construcción con tierra, que aquí incidimos mucho, que vamos explicando siempre proyectos de cooperación internacional, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño despachito porque somos profesores asociados, y nosotros construimos con tierra, pues en Cataluña, ¿no?, y hacemos edificios, y entonces, ¿qué implica?, ¿cómo lo hacemos? Y hacemos talleres de construcción que ahora veréis más adelante, y los hacemos normalmente en las obras, un poco para que entiendan que estas técnicas son buenas para el mundo de la cooperación, porque no cuestan dinero y son autosuficientes, pero que también son válidas aquí, ¿no? Aquí sí que hay un trabajo mucho de romper barreras, de que no estas técnicas son válidas para los que no tienen dinero, sino que si se hacen bien, son válidas para todos, ¿no? Bueno, el ladrillo, el hormigón, que también lo explicamos, aunque también lo criticamos un poco, pero bueno, también hay proyectos emblemáticos que están bien, ¿no? Y, bueno, y el trabajo de curso del segundo cuatrimestre, pues siempre son proyectos de cooperación concretos que durante el verano se van a ejecutar. Por ejemplo, el año pasado, digamos, empezamos a trabajar con Zayda, una ciudad en Líbano, y es un proyecto interesante de transformación, sobre todo de capacitación a nivel de ayuntamiento, a nivel técnico, y bueno, ha sido también, conseguimos que los responsables, los técnicos del ayuntamiento y políticos vinieran al aula y se les explicaron todas las propuestas, y bueno, fue interesante. El taller experimental que se hace en junio, justo antes de acabar, digamos, el cuatrimestre, se hace el taller, sobre todo, de construcción con tierra, porque yo siempre digo que la tierra hay que tocarla con las manos, porque si yo hablo de porcentajes de humedad, es como hablar en chino, pero una vez lo has tocado ya es más fácil. A nivel de proyectos final de carrera, en diciembre del año pasado conseguimos hacer una exposición en el Colegio de Arquitectos, que os voy a poner, que no le he puesto un link, donde están la mayoría de ellos colgados, bueno, pues ya son, escogimos 10 proyectos, aquí en concreto hay uno, pues por ejemplo de Etiopía, de Miquel Reina, pero un poco el objetivo es que en estos proyectos, lo que sí que se incide, pues lo que os comentaba, que sean proyectos reales y que son proyectos que, bueno, hemos conseguido, que incluso han ganado algún premio, la JAR, la Asociación de Jóvenes Arquitectos, del Colegio de Arquitectos, pues este año ha premiado dos proyectos que han salido a nuestro tribunal y esto nos ha ayudado mucho a que el tribunal este, que es el tribunal raro, se conoce como el tribunal de las mujeres, bueno, somos todas mujeres, pero el conseguir, ¿no?, que los proyectos sean de calidad, ¿no?, son proyectos que siempre intentamos que tengan cierta complejidad de programa, ¿no?, aunque siempre son programas que se van a hacer en fases, ¿no?, o sea, no se van a hacer en un verano, ¿no?, pero siempre hay una visión como muy de la escala urbana, la escala arquitectónica y llegar a la construcción, ¿no?, como sería cualquier proyecto, pero siempre, pues en otro contexto y a lo mejor cambias las técnicas, ¿no?, pero que la metodología es la misma que en cualquier otro proyecto. Muy rápidamente, pues, os explicaré las experiencias de los veranos, que son normalmente dos estudiantes por proyecto, ahora aquí veis mucha gente, pero todos se reparten, ¿no?, y estamos, digamos, dos personas solo por proyecto, ya son 200 estudiantes que han pasado por este programa de voluntariado, que en la UPC tenemos lo que es el Centro de Cooperación para el Desarrollo, que es, digamos, se nutre del 0,7% de las matrículas de los estudiantes y que genera una bolsa de dinero a nivel de toda la UPC donde hay unos formularios y se presentan proyectos que normalmente lo que hacen es pagar el viaje de los estudiantes. Pues estos estudiantes que participan en verano en estos proyectos, digamos que no pierden dinero, ¿no?, bueno, tienen que pagarlo y si trabajan luego se les devuelve, ¿no?, eso sí que, pero que sí que permite el comer y dormir es contraparte de los ayuntamientos donde vamos a trabajar y entonces, bueno, digamos que no les cuesta dinero pero a nivel formación y experiencia es muy interesante. La manera de trabajar también son pequeños proyectos pero donde se trabaja mucho durante el curso y en dos meses permiten ser bastante efectivos sobre todo lo que es el proceso, ¿no?, se trabaja mucho el cómo conseguir que la gente venga a trabajar para hacerlo todo conjuntamente y romper ciertas barreras, optimizando siempre un poco las técnicas locales, intentando instrumentalizar lo que hacemos y lo que existe para ponerle números, esto lo hemos aprendido de Julián Salas porque si no le ponemos número a las cosas pues no somos capaces de poder también ser más eficientes a la hora de convencer, ¿no?, y de mejorar también lo que hacemos. Bueno, trabajamos desde los proyectos a temas de planificación que realmente, bueno, pues aquí en el caso de que lo que hacemos sobre todo es que estos planes que hacemos que normalmente se quedan en un cajón, lo que hacemos es trasladarlo a la realidad con plantaciones de árboles. Hemos plantado más de 500 árboles en ejes que ya se han planificado como estructurales y es la manera que quede claro que es calle y que no es calle y que nos invada. Como siempre sabemos que nosotros vamos a hacer una planificación pero que luego la gente va llegando y los ayuntamientos no tienen capacidad de controlarlo, hacemos estas plantaciones de árboles que realmente están funcionando muy bien y esto no cuesta dinero, lo único que hacemos es movilizar a la gente, implantarlo colectivamente y en que lo cuiden, ¿no? y realmente yo siempre digo que un árbol es un equipamiento, una sombra de un árbol puede hacer mucho. Bueno, esto es una anécdota, en el 2013 celebramos 10 años porque, digamos, en esta zona de Bolivia hemos colaborado en 10 equipamientos, sea bibliotecas, guarderías, pero en concreto en el 2003 empezamos a construir un campus universitario en coordinación con la Universidad Pública de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y lo interesante es que lo hemos construido con todo el pueblo y la manera de celebrar el décimo aniversario fue hacer una exposición de fotografías que están colgadas con un hilo de las cerchas y copiadas abajo con un ladrillo, o sea, lo más sencillo y con un clip y cuando la gente venía a ver la exposición y se encontraba pues cogía la foto y se la llevaba y aquí veis a María José 10 años antes, digamos que en todo este proceso si algún día vais a San Ignacio Velasco preguntar a la gente porque yo creo que lo más bonito es que cualquier persona en algún momento ha trabajado y eso es muy interesante porque se sienten que ellos son los protagonistas de su propio desarrollo. Bueno, digamos, ya están funcionando cinco carreras y esto está generando pues un motor importante de desarrollo, la frase que todos conocemos de Galeano, ¿no? ¿para qué sirve la utopía? Esto es el día de la inauguración de la primera fase de la universidad. Bueno, básicamente también cuatro números pues que en el año 2000 empezamos a construir a 50 euros metro cuadrado, ahora actualmente como el cemento ha subido construimos a 100 euros en metro cuadrado equipamientos de 7 metros de luz, solo utilizamos cemento en los cimientos pero el impacto del coste es elevado, también hemos hecho proyectos de paredes de calles con adoquín cerámico de soluciones permeables, un poco así por encima y un poco para poner otra estrategia a nivel de cooperación lo que también intentamos es contactar con ONGs pequeñas que normalmente no tienen técnicos en su equipo, por ejemplo, Codescame es una ONG que llevan 30 años trabajando en Camerún que son más del mundo sanitario, son médicos, químicos, pero que acaban construyendo, ¿no? dan dinero a mujeres para que se construya una vivienda con 700 euros, bueno, desde hace 5 años hemos conseguido que estudiantes, dos estudiantes bajan allá y ayudamos en este proceso, trabajamos siempre, ¿no? en cartografiar la ciudad, normalmente nunca hay planos, se educa la ciudad, se piensa un poco qué calles deberíamos focalizar para que no, el crecimiento no sea tan expansivo y bueno, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? de la vivienda que hemos hecho por 700 euros y que permite un poco mejorar diferentes temas. Y acabo un poco, bueno, estos son los diferentes instituciones que nos han apoyado a nivel de ayuda económica para los materiales de construcción y el Centro de Cooperación para el Desarrollo que sobre todo es el que nos permite los viajes. Os pongo aquí un link porque la responsable internacional de la Escuela de Barcelona me ha dicho que os explique de que hay un, el proyecto GIDA 15 que es un proyecto de innovación docente a nivel internacional que está invitado a la EXAP y toda la Asociación de Escuelas de Arquitectura Europea digamos que se está abierto para presentar ponencias sobre todo de proyectos de innovación docente entonces yo creo que como todos los que estáis aquí estáis haciendo cosas innovadoras un poco para animar a presentar proyectos ¿no? y hacer un poco más fuerza. Ya está. Si tenéis dudas o algún tema. Sí, yo un ato tenía un detalle menor. Vi que en el tribunal ese femenino que tú estabas así vamos que hay ¿no? Hay una profesora invitada si daba una profesora invitada ¿cómo es eso? Ya hay un invitado en la estructura de los PCC de Barcelona siempre son tres profesores de la escuela y un profesor que se invita de fuera puede ser de otra escuela o puede ser un profesor o sea puede ser un arquitecto profesional sin ser docente en este caso bueno Patricia Reus es profesora en Cartagena y bueno se la invita por afinidad y porque realmente por afinidad y porque es un arquitecto de Reus Blancafort un despacho importante y porque bueno ha entendido la filosofía del tribunal también pero esto digamos que es algo que es estructural todos los tribunales tienen un profesor invitado o sea todos los tribunales de PCC por tema libre ¿el tribunal ese de mujeres se construye para atender solamente a este tipo de proyectos con alta carga social o cae lo que cae ahí? No entonces digamos que los estudiantes se presentan para presentar tema con un título de tema entonces nosotros cuando se presentan como hay otros tribunales que dejan hacer temas temas libres cuando vemos algún tema que nos parece que es no sé construir una biblioteca en no sé en Matarro pues le recomendamos que se vaya a otro tribunal o sea a veces hay algún despistado que se apunta entonces más que nada que como en los otros tribunales estos temas no van a tener problemas le recomendamos que como tenemos mucha más demanda de lo que podemos aceptar lo que hacemos es reconducirles y a veces o a veces ha pasado gente que ha llegado a presentar el tema y vemos que que bueno que no encaja o que construyen cosas bueno digamos un poco de una escala desproporcionada y que no encaja un poco con el tribunal le recomendamos que vayan a otro no es lo habitual normalmente ya la gente bueno ya ya se ha corrido la voz y la gente ya se presenta sobre todo con temas los estudiantes eligen el tribunal y el tribunal eligen a los estudiantes sí un poco y ¿qué componente es la más valorada por ese tribunal? no se puede decir aquí en confianza aunque lo estemos grabando no yo creo que lo que más valoran los estudiantes es el que les dejemos hacer proyectos que a veces bueno y que no les dejan otros tribunales sobre todo de rehabilitación ¿vale? o sea cooperación es importante pero la mayoría de proyectos que se están presentando son de rehabilitación de naves industriales de espacios que las ciudades tienen vacíos y que ellos el propio proyecto les obligamos a hacer ese trabajo con las entidades locales y al final es algo que ellos ya hacen y que en otros tribunales a lo mejor no se pondría en valor y nosotros aquí se lo ponemos en valor y casi que se lo exigimos ¿no? y realmente luego es que les abre una puerta a nivel profesional o sea el estudiante elige el tema propone el tema sí es como el tema no hay un tema estándar de escuelas todos los libros nos volvemos locas corrigiendo porque claro de golpe estás en la India como de golpe estás en Etiopía como estás ¿no? te vuelves loco y proyectos que ciertamente son complejos ¿no? muchos en ciudad informal ¿no? como conseguir en una favela introducir allí un equipamiento que la escala del propio equipamiento la manera de construirlo y todo sea real o sea intentamos que sea realmente que se pueda implementar y la verdad es que muchos de ellos luego siguen trabajando y en fases ¿no? o sea normalmente el proyecto es un poco más grande y se va haciendo en fases ¿no? se implementan ¿y cómo resolvéis esa cuestión que parece obligatoria por lo menos por aquí que es la de que los estudiantes demuestren que tienen solvencia técnica en nuestro entorno es que la complejidad es la misma o sea a ver es como hacer un proyecto en el Carmelo que tienes una montaña así y también era una zona de barracas que se ha consolidado en un barrio de Barcelona pues es una favela en Brasil que tienes que hacer ahí un equipamiento o sea la complejidad yo diría que es mucho más difícil y realmente al final resultados sí que somos bastante exigentes o sea hacemos hacemos algo que a ver en un tribunal en principio hay tres presentaciones presentación de tema intermedia y final final es la ya si ya se ha probado o no nosotros sí que hacemos aquí una pequeña excepción que lo que es la intermedia normalmente hacemos hasta dos y tres intermedias o sea digamos que antes de ir a la final antes de dejar al estudiante ir a la final le exigimos que esté el proyecto correcto que esté bien de manera que cuando va a la final intentamos que ya vaya por nota en la final lo que se trabaja ya es profundizar más el tema instalaciones estructuras cálculo un poco llegar a demostrar al final esa solvencia completa pero el nivel de exigencia es alto o sea sí que no y sobre todo la suerte que estamos teniendo es que están ganando ya premios y esto nos permite el que se tome en serio el que por ejemplo el proyecto de Miquel Reina pues tuvo un 10 ha ganado varios premios el que se tenga en cuenta que hacer un proyecto de cooperación es bueno yo creo que es más complejo que hacer un proyecto aquí pero en cualquier caso se tocan todas las escalas desde la urbana pensar que muchos de los proyectos que hacen los estudiantes es que se tienen que educar el plano entero de la ciudad o sea que el nivel de trabajo es ingente y que nosotros no les dejamos hacer un proyecto en su parcela me tienen que decir dónde está la ciudad analizarlo justificar por qué esta parcela es la buena entonces al final es lo mismo que si fuese un proyecto de aquí una pregunta ¿tienen un tutor de los que asumieron o no somos nosotras el propio tribunal el tutor a lo largo de bueno se supone que habría solo estas tres descontando la final que es como la presentación en realidad habría dos momentos pero a la práctica siempre hay cuatro o cinco momentos siempre hay correcciones intermedias siempre hay dos o tres porque realmente bueno cuesta son proyectos que cuesta pero es un año muchas veces o sea en un año lo sacan es un año intenso pero bien si a ver alguna vez algo concreto muy específico pues deciden reunirte solo con un profesor por resolver temas cuando están en la recta final de temas más constructivos o algún detalle a lo mejor les corregimos personalmente pero normalmente se hacen las reuniones conjuntas entonces la profesora invitada Patricia Reus ella solo ve los proyectos el día de la presentación final tengo una curiosidad teniendo en cuenta que los proyectos de cooperación mismo que agénicos es tan importante la parte del proceso participativo ¿cómo se hace la simulación del proceso por parte de los estudiantes en el terreno que están a no es una simulación es algo real entonces trabajan con yes y se van a sí, sí, sí es que si no no les aceptamos el tema entonces lo que hacen es nos ponen siempre hay una lámina donde están las fotos de las reuniones nos hacen el esquema de todo lo que se ha ido hablando o sea forma parte del proyecto final de carrera hay unas láminas que es explicar un poco el proceso participativo es un proyecto real es un proyecto real importante en Barcelona pues fue un proyecto final de carrera eso también fue interesante que les dejamos hacer un proyecto en grupo esto es algo también otro tema tabú pero no en grupo es decir o sea el recinto Fabril es muy grande entonces cada uno se centra en una nave pero lo que es el estudio del conjunto urbano histórico y todo lo hicieron en grupo entonces tres estudiantes en grupo hicieron una maqueta bueno de Barcelona de todo el recinto y todo luego cada uno hizo su proyecto individual en su nave y esto también fue salvo digamos nuevo en este tribunal el permitir a veces afrontar a lo mejor algunos proyectos muy complejos en grupo lo que es la parte inicial que luego cada uno lo hace pues la cola ha salido de este tribunal yo creo que el tribunal salió porque ellos lo pedían era un grupo de estudiantes muy activo y pedía poder hacer este proyecto y bueno ahora pues son yo creo que la col viene cada año a la escuela de arquitectura a motivar a los estudiantes de arquitectura que están al borde de la depresión parece que algunos profesores dicen que no hay trabajo cuando se necesitan los tienes que dar su teléfono sí sí es un grupo fantástico yo estoy orientado dentro alimenta el proyecto general os va diciendo por donde quieren ir sí tenemos proyectos hay un proyecto que me parece brutal ahora tenemos vuelven a ver barracas en Barcelona toda la población senegal vive por las calles con sus carros robando la chatarra pues hay un proyecto que es recuperar unas naves que existen para hacer servicios a todo este colectivo es un proyecto realmente que yo creo que aunque para nosotros como tribunal son muy complejos de corregir pero también es la satisfacción de sentirte que estás dando un poco respuesta mínimamente a lo que está pasando en la calle y eso es una sensación gratificante para nosotros como universidad pública pero sobre todo para los estudiantes y que vean que hacen falta nuestra colaboración con todas estas personas ¿en la mayoría de los estudiantes que ellos que en la propia ciudad en un ámbito tráfico se van a otros países? No la mayoría podríamos decir en Barcelona o si es un estudiante que es de Castillón pues de Castillón la mayoría va a sus raíces también tenemos muchos proyectos de hecho queremos hacer una publicación porque es curioso tenemos muchos proyectos de volver a lo rural de recuperar pueblos abandonados y es muy interesante porque entonces les exigimos bueno justificalo a nivel económico les obligamos entonces a hablar con profesores de económicas y un poco para que se vayan trabajando y con colectivos que realmente lo piden y cooperación internacional yo diría que a lo mejor son un 20% o sea son unos cuantos pero no son la mayoría pero como hay esa estructura del centro de cooperación o sea cuando alguien nos pide hacer un proyecto de cooperación es porque o ha hecho la asignatura mía o ha participado en nuestros proyectos o en otros porque también hay estudiantes y diferentes grupos de cooperación que hacen cosas digamos independientes o con arquitectos sin fronteras o con otras ONGs pero que sí que les exigimos para presentar el proyecto final de carrera que conozcan el lugar o sea entonces claro y si no lo conocen no lo pueden hacer porque tienen esa estructura que también se les ha permitido ir al terreno y conocer a fondo respecto a la asignatura optativa a la primera ¿cuál es la media de alumnos? o sea si no lo he dicho si es importante y cómo es el trabajo o sea ese trabajo que comentabas de accesibilidad no sé si es el trabajo de curso si es el trabajo de curso y si ellos bueno presentarse solo eso o existen otros o es en grupo o sea un poco más bueno la asignatura digamos que en los papeles se supone que tiene que tener 40 estudiantes a la práctica tengo 70 o sea la demanda es brutal y de hecho hay mucha gente que se queda en cola de espera y que acaba haciéndola de oyente y esas cosas extrañas digo bueno yo supongo que estaré el año que viene pero entonces pues si de intentar matricular el otro año yo les pongo la nota bueno esto no se puede decir la realidad es que incluso hay muchos estudiantes por ejemplo de final de carrera o sea que están haciendo el PFC o que están en quinto curso y por lo que sea ya han hecho los créditos optativos y vienen oyentes y yo no les digo que no o estudiantes de aparcadores o muchos estudiantes de aparcadores porque esta asignatura antes era asignatura de libre elección y era muy interesante porque nos permitía tener gente bueno estudiantes de aparcadores y sobre todo en los proyectos del verano siempre nos poníamos arquitecto y aparejador bueno arquitecto, arquitecto y aparejador entonces también era muy bonito el que empezaran a trabajar en cooperación como vamos a trabajar siempre en equipo ahora es más complicado porque tienen que venir de oyentes y no se les puede reconocer como créditos yo les hago un papel firmado conforme han hecho el curso que bueno es una formación que han hecho aunque no pueda ser oficial de todo pero vienen entonces digamos que realmente estudiantes está desbordado y un poco desbordada pero como bueno yo no les voy a decir que no pues nos tiramos a la piscina y pongo muchas veces tanto Emilio como el propio pequeño despacho que tenemos me ayudan la asignatura sobre todo en los momentos de corregir el trabajo de curso por ejemplo del primer cuatrimestre que es más en accesibilidad hay que hacer un o sea para aprobar la asignatura hay que venir a clase paso lista cada día y hay un examen con apuntes vale y que es muy interesante les hago pensar y después hay el trabajo de curso que se hace por pareja siempre y que cada pareja por ejemplo en este caso pues analizan cuatro cuatro tiendas cuatro comercios y son cuatro comercios que normalmente pues bueno tienes que ir allá hacer el levantamiento muchas veces no les dejan tomar la medida porque tienen miedo que si es del ayuntamiento vas a hacer punto entonces yo les digo mira en esta asignatura búsquate la vida llora, lea, ha dicho que sea pero tú tienes que tomar la medida y si no te deja contar baldosas o sea también les intento un poco la creatividad porque a veces me dicen no lo he podido hacer porque el señor no me ha dejado digo ah no tú si no la haces no pruebas a ver esto es un poco exagerando pero también les obligo a que bueno que busquen soluciones pues hazte amigo hazte lo que sea ves a otra hora entonces y el trabajo se va alternando voy a explicar ya accesibilidad pero por ejemplo otros años lo que se ha hecho es en San Ignacio por ejemplo el proyecto de planificación urbana se montaron grupos con los estudiantes se les explicó conocemos bien la ciudad se les explica bien la ciudad de allí salen seis o siete propuestas y esas seis o siete propuestas se escoge a alguno de los estudiantes que quieren los proyectos de cooperación y se va a San Ignacio y se explican en San Ignacio y son digamos el punto de arranque para empezar a hacer una planificación y es muy interesante porque en países donde a lo mejor nunca han oído hablar de planificación de repente se encuentran con seis propuestas y tienen que empezar a decidir cosas y dónde vamos a poner la estación de autobuses y dónde vamos a poner pues las viviendas y cómo van a ser y qué ancho van a tener las calles entonces cuando empiezan a aparecer todas estas preguntas como están dibujadas pues empiezan a decir pues esto no lo quiero esto sí lo quiero entonces como proceso pedagógico para el estudiante está muy bien porque luego de lo que ellos han proyectado acaba saliendo con el tiempo otra cosa evidentemente ellos no lo ven en su periodo lectivo pero sí que lo pueden contrastar si lo piden evidentemente y los que han participado en el proyecto por supuesto lo viven lo bonito es que no empezamos o sea la planificación que es uno de los grandes temas en todo el mundo o sea vamos al lugar después de haber hecho siempre el primer año conocer dibujar planos estas seis propuestas te permiten empezar en un papel en blanco y muchos lugares donde la planificación la entienden como calles y lotes pues entienden que es algo mucho más complejo y es mucho más fácil decir pues me gusta más esto de esta propuesta me gusta más lo otro de la otra y al final acaban siendo salen propuestas que es que tienen de todo un poquito de todas Sí, pero no son los países donde hablan de lotes y calles o sea el Ayuntamiento de Barcelona por ejemplo que participó en este proyecto que se ha enseñado de Saida era uno de los partners cuando le dijimos de que intervendríamos con los estudiantes de la universidad que se harían trabajos en el principio tampoco lo entendían porque están muy acostumbrados a trabajar desde oficina entonces el trabajo desde la universidad lo que te permite es acercarte mucho a la población y hacer que la participación se active y esto es lo interesante de estos proyectos que al final son de base que al final es su ciudad pues participan realmente en las decisiones urbanas y en cosas que normalmente muchas veces se hacen desde el despacho Una cosa que me he olvidado y que es muy importante que es que el primer día de clase en septiembre los estudiantes que han estado en verano haciendo los proyectos ven a clase a explicarlo entonces pues un día se explica el proyecto Senegal otro día se explica pero no se explica lo que ellos han hecho sino que se explica lo que se ha hecho digamos los últimos cinco o diez años y luego explican ellos lo que han hecho este verano entonces es muy bonito porque cuando llegan los estudiantes vienen con una energía con unas caras transformados claro los estudiantes que están ahí sentados se ven a ellos mismos porque ellos el año pasado estaban ahí sentados y eso genera una energía en el grupo que realmente en el trabajo de curso y en la implicación que tienen es importante hay otras asignaturas que dicen pero como puede ser una optativa trabajen tanto y se impliquen porque se ven porque se ven que realmente es útil su trabajo y que su aprendizaje realmente llega directo al lugar y una cuestión y a lo mejor conviene ya dar paso a la siguiente persona en la Escuela de Arquitectos de Barcelona hay mucho mucho arquitecto que puede no entender todo esto como lo veis no vamos a decir nombres qué pasa una opinión pero cuando nosotros empezamos a hablar de la Tierra por ejemplo éramos los varitos de la Tierra y ahora hacen excursiones desde el Máster de Tecnología a ver las casas del Martin Rauch y cosas de este estilo o sea hay una evolución entre otras cosas porque la crisis ha puesto a todo el mundo en el mismo sitio que es la nada entonces claro de repente la gente está empezando a pensar oye es que a lo mejor hay que irme un camino y aquí entran todos los arquitectos urbanistas sobre todo bueno la crisis en este sentido sí que ahora permite mirar a ver lo que sí que es verdad es que cuando yo digo yo también ahora he estado cuatro años de vocal de cultura de colectivo de arquitectos y cuando dice ah ves profesora ¿qué explicas? pues doy clases de cooperación automáticamente yo sí que sé que la cara de todos los arquitectos automáticamente me dicen pobrecita era como una sensación y entonces claro mi respuesta mi respuesta siempre decirles pero que no vamos a hacer barracas que las barracas se las salgan a hacer solos digamos que yo también les provoco porque realmente bueno pero bueno esto es parte de un proceso sí que es verdad que ahora con la crisis y que algunos arquitectos Francisque Heréa Ana Heringer se han hecho famosos y hasta el Foster ahora se dedica a hacer proyectitos bueno no son el tipo de proyectos que a nosotros porque volvemos a reproducir lo que un poco ponemos en cuestión que es lo formal por lo formal y que no inciden tanto en el proceso de cómo se ha hecho ese proyecto pero que sí que de alguna manera de lo que es hoy hace 10 años ahora hay un poco más de receptibilidad porque bueno también se hacen bueno digamos que ahora el mundo se empieza a abrir y yo creo que incluso los famosos se están dando cuenta que hacen falta arquitectos en el mundo y que no sería exactamente la manera como nosotros lo explicamos pero yo creo que está cambiando el centro de cooperación para el desarrollo les paga el viaje pero yo les obligo a que primero ellos lo pagan porque digamos que nos pagan una vez las facturas entonces hacemos aquí un tema a ver ayuntamientos de Barcelona hospitales nos da dinero para construir pero normalmente te lo dan cuando tú presentas las facturas entonces los estudiantes pagan el viaje como los proyectos que hacemos valen unos 6.000 9.000 euros porque somos muy barato con el dinero de los viajes de avión los utilizamos para pagar los materiales de construcción cuando devolvemos las facturas aquí y nos pagan los materiales de construcción les devolvemos el billete del viaje entonces es una ingeniería financiera es una ingeniería para saltarnos los bancos evidentemente vamos a acabar eso todo del real ¿qué? vamos a acabar eso todo del real bueno funciona bueno es el fondo 07 ¿no? de lo que los estudiantes pagan de matrícula bueno es voluntario o sea el estudiante cuando se matricula se le da la opción de decir ¿quieres pagar un 07 más para que vaya a cooperación? y bueno y la verdad que es algo curioso que con la crisis los estudiantes todavía se han implicado más o sea ha habido más crucecillas ¿no? sí y bueno es una entidad que gestiona mucho bueno el centro de cooperación de desarrollo creo que es de los más antiguos que hay a nivel de universidad y ha ayudado a implementar en muchos otros centros y que se hacen proyectos de ingeniería o sea de todas lo que son todas las facultades ¿no? sí que es verdad que arquitectura es la que hace más proyectos de cooperación la informática creo que la hace menos y el presidente de CCD es de profesor en informática ¿no? y aquello pero bueno no sé bueno ya Esteban que estás aquí escribiendo muchas cosas ¿no? sí ¿qué pasa? te los cuento sí 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 bueno bueno pues encantado de estar aquí con vosotros y digo algo solo con un cumplido me gusta me gusta a Galicia me gusta estar aquí en la colina pero sobre todo me gusta lo que está empezando a surgir en este grupo ¿no? yo animo a que deáis el siguiente paso porque aunque por ahí está una fase inicial la fase inicial no hay un grupo lo he hecho ya ahora hay un grupo tan potente de profesores en una escuela de arquitectura de España ahora mismo que se esté planteando cómo introducir la función social del arquitecto de forma colectiva ¿no? tenemos hay profesores raritos en algunos sitios ¿no? pero pero hace falta que esto entre la institución ¿no? por eso me alegra que esté aquí el director que esté el equipo directivo metido en el proyecto en la mitad de él ¿no? y porque eso eso puede empezar a cambiar la escuela y efectivamente no es ya una cuestión marginal no es cuestión de si nos dedicamos al 90% o al 10% sino que es que la crisis nos hace repensar todo ¿no? la sociedad la profesión está patada arriba y o pensamos ahora qué hacemos con esto o o no sé cuándo lo vamos a hacer ¿no? y no sé cuál es nuestra percepción pero a mí me da la impresión de que en Sevilla en mi escuela ¿no? hay profesores que empiezan y alumnos que sobre todo alumnos empiezan a plantearse otras cosas pero la mayoría como que están esperando que pase la crisis y vuelva a ser todo como antes ¿no? aquí también hay de esos sí bien entonces yo creo que lo que ha planteado María y me ahorra gran parte de lo que voy a contar porque compartimos plenamente el concepto de arquitectura o el paradigma de arquitectura y el paradigma pedagógico y investigación es decir el paradigma de universidad y su relación con la sociedad entonces se puede ilustrar con esos trabajos le puedo traer algunos que ilustrarían lo mismo el tema principal que creo que vamos a discutir aquí es cómo plantearse por la función social de arquitectura nos hace revisar el tema de qué entendemos por arquitectura y qué relación debe tener la arquitectura con la sociedad qué relación tiene la arquitectura con la universidad o cómo se aborda la arquitectura de la universidad en sus tres funciones la función pedagógica la función investigadora y una tercera que aquí no tenemos casi estrenada en España que en América Latina tiene muy desarrollada que es lo que llaman ellos la extensión que es sacar la escuela a la realidad la conexión con proyectos reales y lo que ha planteado María si impregna un planteamiento una apuesta de escuela o se puede hacer desde asignaturas optativas o se puede hacer desde cualquier materia porque la cuestión es donde uno pone el foco qué tema de arquitectura le parece a uno que es interesante plantear a los alumnos con la oportunidad de generar conocimiento y de dar respuesta y si uno pone el foco ahí lo puede hacer desde una optativa lo puede hacer desde un fin de carrera lo puede hacer desde un tema de investigación lo puede hacer desde un planteamiento transversal de una asignatura de dibujo de construcción de estructuras o de proyectos así que le podemos poner cualquier nombre a lo que había enseñado desde mi punto de vista podría ser un curso de urbanismo podría ser un curso de proyectos ese es un poco digamos el planteamiento de entrada entonces me voy a centrar en argumentar un poquito esto y darle un poquito carga reflexiva teniendo en cuenta que la carga reflexiva que voy a dar es desde la experiencia de haber iniciado un camino de preguntarnos por esto pues en el año 1992 y entonces de no saber muy bien cómo hacer esto en la universidad y entonces empezamos a hacer un grupo en aquel momento el grupo se acabó constituyendo como ANEGER director de compromiso social que surgen para él de los arquitectos sin fronteras en Sevilla y que básicamente lo que quería era dotar de contenido social o complementar el contenido social que veíamos ausente en la enseñanza de arquitectura entonces eso sí que es marginal irte fuera de la escuela porque no saben muy bien cómo estas cosas pueden meterlas en la escuela entonces entender que la acción la acción la realidad es una oportunidad fantástica de aprendizaje de aprendizaje profesional y de aprendizaje integral me gustaría que en un momento hablemos de que entendemos por ética y si es posible hacer un planteamiento pedagógico sin ética si cualquier planteamiento pedagógico que hagamos lo hagamos explícito o no tiene detrás un posicionamiento ético no es que haya unos procesores que son éticos o que les gusta la ética y otros que no todos tienen un planteamiento ético detrás explícito o implícito la ciencia no es neutral la enseñanza tampoco la arquitectura tampoco entonces cuando le damos importancia a qué arquitectura estudiamos estamos haciendo una apuesta ética en un sentido o en otro entonces esta pregunta inicial que papel tiene que tener la universidad pues bueno hemos mencionado Bolonia 1 Bolonia 2 ¿qué apuesta universitaria está haciendo Europa? grosso modo ¿no? ¿a dónde conduce Bolonia? ¿qué objetivo tiene Bolonia? ¿y qué objetivo tiene la UNESCO cuando habla del papel de la universidad en el siglo XXI y son iguales o no son iguales? ¿y cuáles prevalecen? bueno pues creo que estaremos de acuerdo que Bolonia lo que nos está planteando fundamentalmente es que Europa tiene que ser el espacio económico más competitivo del mundo y que la universidad tiene que contribuir a eso detrás de eso ¿hay un planteamiento ético-político o no lo hay? ¿no? bueno pues el valor fundamental para ser el espacio más competitivo del mundo es la competitividad luego si nos decimos otra cosa no es la cooperación en la enseñanza sino que es la competitividad de unos alumnos con otros etcétera ¿no? el esquema que aquí planteo que está sacado en mi proyecto docente es justamente la reflexión que hago en aquel momento sobre la reflexión que está habiendo respecto a la universidad y la UNESCO está planteando otras cosas la UNESCO está planteando que nos estamos adentrando en una crisis de civilización y que la universidad tiene que responder a esa crisis de civilización es decir el papel de la universidad es dar respuesta a la crisis no dar respuesta a la necesidad de que la economía sea más competitiva y esa crisis de civilización es cultural por tanto la universidad está en el punto central como todo el sistema educativo para dar respuesta a eso si está dispuesto a hacer eso por lo tanto la universidad la entiende Mayor Zaragoza la entiende la UNESCO cuando la venga en el documento de la educación superior en siglo XXI como atalaya estás como yo espérate que como yo empiezo a toser a ver si voy a ser como atalaya crítica decía Mayor Zaragoza utiliza una palabra que a mí me gusta mucho que repito él es medio poeta también por las noches por las madrugadas de escribir poesía y él habla de la función poliética y mete la L entre paréntesis poética ética política eso no son arquitecturas poética arquitectónica ética y política bien pues esos son los dos planteamientos que hay que hay en frente luego esto lo tiene uno que aterrizar y decía pues en la Escuela de Arquitectura de Sevilla cuando planteé el proyecto docente aparecía el aula de arquitectura luego los talleres como espacios interdisciplinares donde grupos de profesores pueden hacer planteamientos pedácticos comunes lo veía como una oportunidad bien la presión la presión entonces ¿quieres? tengo por aquí unas pastillas para para suavizar la garganta ¿quieres? no, no eso no hay cosa eso es lo que me da yo también que decía que en este esquema ¿no? el polo el polo entonces al que está sometido o la tensión porque esa tensión existe no tenemos que manejar en ella es adaptar a nuestros alumnos ¿no? a la sociedad que hay o hacerlo a gente de transformación ¿no? ¿qué arquitectos demandan el mercado? hoy lo tengo claro ninguno ¿no? por lo cual podemos podemos imbuirnos ¿no? en replantear la pregunta de otra manera y y bueno ¿qué sociedad podríamos hacer para que hubiera demanda para los arquitectos? es una buena pregunta ¿no? ¿hay trabajo que tendrían que hacer los arquitectos o no hay? desde luego si estamos en el párdeno anterior no vamos a seguir construyendo ciudad vamos a seguir haciendo viviendas pero si tenemos que repensar toda la ciudad todo el territorio que hemos construido todo el desorden y se ha hecho nuestro daño para poner orden para hacerlo sostenible luego desde mi punto de vista hay una ingente tarea por hacer para los arquitectos ¿no? pero hay que poner eso en el tema de represión de la escuela ¿no? para ver cómo hacerlo y luego evidentemente hay cosas que exceden a nosotros hay que hacer una transformación político-social para que eso sea posible ¿no? y eso ya excede a la acción a la acción decente ¿no? pero bueno tenemos que hacer lo que podemos hacer en nuestro campo ¿no? bien entonces los dos polos desde los que parto son cooperar pero cooperar no cooperación al desarrollo sino y cooperar con la sociedad para resolver los problemas que tenemos uno en nuestras ciudades otro fuera lo que hay en común es que es trabajar con hay que trabajar con algo tan raro como el usuario ¿no? ¿imagináis una enseñanza de la medicina donde no hubiera pacientes donde los médicos en algún momento antes de enfrentarse profesionalmente a tener que curar a alguien no hubieran visto durante su formación a los pacientes ¿a que no? hay que hacer práctica incluso ¿no? una vez terminada la carrera para tener esa experiencia sin embargo uno hace el estudio de arquitectura no ha visto un usuario nunca ¿no? y luego puede empezar directamente a dirigir una obra ¿no? o a enfrentarse a un cliente de cara a un proyecto ¿no? ¿por qué? ¿por qué ese temor al paciente? ¿por qué ese temor al usuario? pues porque en determinada paradigma de arquitectura entra en conflicto con el yo artista ¿no? si queréis voy a contar una heredita por si luego no me da tiempo de contarla ¿no? hay un método de diseño participativo desarrollado por el arquitecto Rodolfo Livingston que yo creo que sería muy interesante que lo conocieran nuestros estudiantes ahora porque dice puedes ir a hacer cirugía de casa pequeñas reparaciones pequeñas rehabilitaciones asesorar a la gente que normalmente no llega a un estudio de arquitectura y él toma la metáfora del médico ¿no? la cirugía la del médico ¿no? y cambia incluso la relación hasta económica con el paciente yo te hago una consulta te pongo una consulta te asesoro y vemos si seguimos trabajando juntos o no hacemos un pacto ¿no? bueno pues se me ocurrió plantear en un taller de arquitectura el taller 1 vivienda que en vez de hacer vivienda la Vilsaguá estudiar todas estas grandes viviendas que tenemos de referencia ¿por qué no decirle a los alumnos que busquen un cliente que tenga que mejorar su casa que la traigan para que la abordemos en el aula con un método de interacción con el cliente el método de Orivisto ¿no? bueno pues cuando lo hicimos en el taller el profesor de proyectos pues estaba abierto a ese tema y funcionó muy bien en la fase de diagnóstico pero cuando había que empezar a proyectar entonces olvídate del cliente porque si no no lo va a hacer con arquitectura ¿no? por lo cual al final se hacía un buen proyecto pero no era un proyecto que le sirvió al cliente ¿no? ¿no se puede hacer un buen proyecto que sirva al cliente? por aquí ha estado Carlos González Lobo ¿verdad? sí va a publicar su tesis doctoral ojalá pase por aquí ahora y a la puente su tesis va justamente de cómo hace uno su carrera es decir Carlos González Lobo siempre es Carlos González Lobo proyectando y trabaja siempre con clientes se puede ¿no? Carlos González Lobo es una persona con una posición cultural arquitectónica de las que hay pocas ¿no? sólida ¿no? pero lo único que hace es que se va a hacer arquitectura con los que normalmente no llegan a los arquitectos ¿no? entonces primer punto ¿no? y luego decía de los tres las tres funciones de la universidad pues que además podemos entender como funciones que o hago una cosa o hago otra ¿no? o educo o investigo si dedico mucho tiempo a la educación porque me gusta no tengo tiempo para investigar no publico no promociono profesionalmente entonces el conflicto entre investigar y dedicarse a la enseñanza que está menos valorada y bueno si hablamos de extensión universitaria pues a ver la promoción del profesorado ¿dónde entra la extensión universitaria? ¿dónde entra el trabajar con? ¿no? con otros ¿no? no entra ¿no? directamente ¿no? no forma parte del currículo ¿no? bueno pues eso es algo que hay que cambiar ¿no? porque si cambiáramos eso estaría todo mucho más fácil ¿no? yo diría que te resta puntos ¿qué? dedicarte a estas cosas a las luchas sociales que quita tiempo de hacer cosas claro bueno entonces la hipótesis que planteo aquí es que con un planteamiento complejo de la universidad se pueden hacer las tres cosas a la vez si podemos estar transformando la realidad ¿no? haciendo extensión no como trabajo voluntario sino como trabajo de curso como trabajo de crédito obligatorio incluso ¿no? tanto los alumnos como los profesores ¿no? si se puede transformar la realidad y que ese transformar la realidad que es el tema llevar la realidad al aula sea la oportunidad de aprendizaje y además el conocimiento que se construya se publique que está muy bien hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor pero después de un trabajo de estos salen materiales que merecen la pena publicarse todo lo que ha contado María merece la pena publicarse Sandra Sandra, perdón ¿te he dicho María ya más veces? sí bien perdona yo la sostengo de todo tipo bien pues decía que estas tres cosas se pueden hacer ¿no? se puede hacer en un planteamiento complejo pero además si la universidad lo mete dentro de la política universitaria lo mete dentro del currículo y las universidades apuestan por esto dentro de su autonomía pues es posible es decir ya tenemos oficinas de cooperación tenemos servicios de extensión ¿no? existen modelos de aprendizaje de servicios existen modelos de investigación de acción participativa que vienen de las ciencias sociales y que en arquitecturas tendrían mucho mucho que decir estoy dirigiendo varias tesis que lo toman ¿no? bueno pues todo eso es posible ¿no? bueno y traigo aquí un referente porque creo que después de los encuentros de Arcadia después de este encuentro que estamos teniendo aquí pues podríamos coger el referente de América Latina y sus cátedras de vivienda ellos le llaman Unión Latinoamericana de Cátedras de Vivienda no tiene por qué ser de vivienda solo ¿no? ellos le llaman viviendistas a los que resuelven el problema de la vivienda de los que no lo pueden hacer ni por el Estado ni por el mercado ¿no? ¿y cómo llevan ese tema a la universidad? son una minoría dentro de de sus escuelas porque las escuelas latinoamericanas no son muy diferentes a las nuestras tienen los mismos paradigmas dominantes de arquitectura ¿no? también son los raros pero se juntaron todos los raros y llevan ya varias ediciones en las que van poniendo en común estrategias pedagógicas estrategias de investigación y podría ser vivienda y ciudad podría ser arquitectura ¿no? Unión Latinoamericana de cátedras que quieren otro paradigma de arquitectura en relación con la sociedad ¿no? bueno para que esto sea posible decía pues se puede querer hacer desde la universidad primero hay que quererlo luego tienes que tener ayuda tener una administración que apoye esto entonces lo de tener proyectos reales en el aula pueden ser proyectos que te vengan de una colaboración universidad administración pública se va a rehabilitar un barrio y se llega a un acuerdo con la administración o con la oficina de rehabilitación para que los estudiantes los profesores trabajen en contexto real por ejemplo o si no se encuentra en un contexto de administración pública que le vaya esta colaboración pues siempre se puede colaborar directamente con la sociedad es decir sociedad que se organiza para resolver problemas de su parte y que luego va a demandar a la administración que le ayude es decir se puede iniciar una colaboración lo que para mí sería la base luego veremos del triángulo de la transformación social de la producción social que es un pilar entre la sociedad organizada para resolver su problema y los técnicos o la universidad que van a trabajar con ellos para dar solución técnica pero el momento que se establece esa base de ese triángulo la interlocución con la administración tiene ya mucha más potencia pero es que eso es así también para un promotor privado que quiere hacer un proyecto de especulación no va a ser un arquitecto no va a ser un abogado no va a ser un estudio económico ¿verdad? va siempre asesorado y cargado de asistencia técnica se trata de hacer lo mismo pero en colaboración con una demanda social lo que está empezando aquí es un proceso de reflexión ahí empieza quizás por la reflexión ¿no? investigación reflexión en torno a qué puede ser la función social de la arquitectura y cómo eso se puede implementar va a empezar entiendo la fase de acción con esa asignatura piloto que estáis soñando para el año que viene con un fin de carrera posiblemente cuestiones que iré cristalizando ¿no? estos son procesos de acción reflexión que son espirales entonces se trata de ver por dónde empezar ¿no? que en vuestro contexto puede ser el proyecto que ahora mismo os une más ¿no? y a partir de ahí el proyecto la espiral debe ir a que sea un proyecto de escuela o por lo menos un eje dentro de un proyecto de escuela el reto que yo veo aquí sería que pudierais hacer un taller vertical eso es difícil yo estoy diciendo lo que sueño un taller vertical donde los estudiantes que quieran hacer proyectos que en vez de acabar tirados en el suelo pues sirvan pues puedan entrar ahí y sepan que van a tener profesores de todas las materias en los talleres que les van a apoyar desde el primer taller hasta el fin de carrera ese es el sueño claro si queremos hacerse el primer día no es posible pero en una espiral ¿por qué no? y traigo aquí una pequeña visualización de cómo hemos puesto en marcha esto en la experiencia más potente en la que hemos participado que duró ocho años que empezó con un proyecto de aula de arquitectura donde nos fuimos a la LACHE invitados por el coordinador de la Junta de Andalucía del programa de cooperación de arquitectura en la ciudad de la LACHE para que viéramos si teníamos posibilidad de intervenir en los márgenes de su programa el programa de cooperación es en patrimonio entonces iban a intervenir en la Medina en rehabilitación de la Medina y en rehabilitación del ensanche español de la LACHE ensanche muy potente desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico y bueno y dijimos bueno pues vamos a entrar y vamos a hacer una colaboración pareciera que planteaba Sandra universidad administración en la que le paga a los estudiantes de los profesores una estancia de una semana en el lugar tomamos datos y luego trabajamos un cuatrimestre con esos datos y volvemos el producto para que sirva para el programa entonces para que fuéramos bien acogidos allí por el ayuntamiento de la ciudad por en el marco del programa pues dijimos bueno vamos a hacer aportaciones a vuestro programa que edificios de interés en el ensanche en la Medina pueden ser interesantes para intervenir de los cuales no tengáis un levantamiento y somos alumnos y profesores de dibujo vamos a hacer levantamientos de esos edificios vamos a hacer una análisis urbana del entorno y os vamos a dar material para que luego podáis seguir trabajando sobre esa base un pequeño grupo de habilidad de desarrollo en 2004 antes de empezar la asignatura su primera edición gastamos a los alumnos antes de empezar la asignatura habíamos trabajado con ellos antes eran del entorno de arquitectura y compromiso social dijimos vámonos para allá y vais a hacer un diagnóstico de lo que Paco Torres nos proponía que era intervenir en los barrios de autoconstrucción en los barrios de Chabola cómo entrar en un barrio de Chabola desde España con el problema que significa ese contexto social difícil el cambio de idioma etcétera pues evidentemente lo primero que hicieron nuestros alumnos nuestros profesores fue reunirse con los arquitectos marroquíes que están colaborando en el programa y ver bueno qué barrio podría ser qué asociaciones están trabajando allí buscar a alguien que te dé la puerta de entrada y a partir de ahí pues empezar el trabajo del alumno fue hacer un diagnóstico un DAFA con las categorías de análisis que nosotros manejamos físicas, sociales el marco político donde se podría intervenir los programas públicos de intervención en unos interventos chabolistas bueno de ese primer germen que fue un trabajo de una asignatura de bioconfiguración a vida de desarrollo en paralelo a un trabajo de una arquitectura como decía donde estaban todos los alumnos de primero trabajando en ese enfoque más patrimonialista pues surge un trabajo que continúa el año siguiente ya en el que se han ido dando pasos durante esos meses hacemos unos talleres en verano aterrizamos ya en un barrio concreto donde es posible hacer un acción piloto el barrio de Yanga Stops que es el que aparece ahí en la imagen un asentamiento chabolista semi consolidado no está consolidado del todo porque el suelo no se sabe de quién es la propiedad y por tanto pues no todo el mundo se ha atrevido a invertir en hacer solidar su vivienda porque se podía tirar en cualquier momento de hecho habían tenido varias amenazas por el intento de desalojo y por su pequeño tamaño por estar arraigado por estar cerca de la medina pegado a la medina podía ser una buena intervención piloto bueno pues en verano consolidamos el vínculo con los vecinos y quedamos en empezar a andar y con qué recursos bueno en esto hay que buscar imaginación los recursos son nuestras cabezas pensantes nuestras manos y los programas de cooperación que tiene la universidad que permiten intercambios en este caso concreto aprovechamos que Carlos González Lobo estaba de viaje de vacaciones por Europa y hemos trabajado con él en Latinoamérica y lo invitamos a venir a Larache con nosotros entonces hicimos un taller de diagnóstico con los vecinos con él y alumnos de nuestro equipo querían ir a aprender con él a México hacer una estancia y dijimos porque en vez de trabajar un tema mexicano no aprovechéis y le doy un empujón a este proyecto si hay tiempo os conté veremos los primeros pasos que se hicieron allí con Carlos nuestro equipo de Sevilla y los vecinos del barrio pero en definitiva se creó un primer vínculo de confianza en base a empezar a entrar en las casas a empezar a analizar el barrio tener un primer documento de previagnóstico que se pudieran mostrar a las autoridades que pudieran hacer suyos los vecinos y organizar otro curso pedagógico otro aula de arquitectura Sevilla-Larache con algunos trabajadores en Sevilla otros en Larache que en este caso ya hicimos el levantamiento con los mismos dibujos de la vivienda de Larache los de proyectos hicieron luego proyectos de intervención en el entorno urbano en el espacio público en algunas viviendas los de construcción planteaban temas de estructura de los temas tecnológicos los de historia analizaron la evolución de la ciudad y se hizo un trabajo desde varias asignaturas integradas y sobre todo se creó el marco que permitió hacer ver que la universidad estaba apoyando al barrio y por tanto el marco que hizo posible que las autoridades consintieran que esto encajara dentro de un programa público el plan Ciudad de Sinchabola y San Bidón Vil como un proyecto de cooperación a partir de ahí se hace un marco de cooperación que nos permite que este barrio que estaba amenazado en el momento que entramos de demolición el alcalde había mandado meter las máquinas topadoras para empezar a hacer una calle para hacer una promoción urbanística privada el promotor privado el mayor promotor privado de la ciudad para realizar eso y que el alcalde se sumara al proyecto ese es el tema como dice mi amiga Marina conseguimos lo imposible lo difícil no voy a decir la palabra suya exacta porque se está grabando lo difícil y luego nos costó ocho años hacerlo bien entonces primera reflexión ¿qué papel de universidad en relación con la sociedad con el proceso de transformación de crisis de asociación tenemos y cómo se impregna nuestro quehacer cotidiano segundo concepto de desarrollo sabéis que al desarrollo hoy se le aplican muchas palabras delante para ver si lo podemos hacer viable porque el que tenemos no es viable entonces se le habla de desarrollo sostenible se habla de desarrollo local desarrollo comunitario ecodesarrollo se empiezan a introducir reflexiones sobre otro modelo de desarrollo en definitiva se trata de entender que el modelo de desarrollo económico que hemos tenido no es primero hace que la desigualdad a nivel planetario se extienda eso es objetivo y hace que la economía acceda a los límites del planetario también es objetivo entonces partiendo de datos objetivos físicos con los alumnos trabajamos el concepto de huella ecológica concepto que cuando les preguntamos dicen que no vamos a hablar de él ¿vosotras sois alumnas? ¿ha habido de una de huella ecológica? tú sí ella está haciendo un proyecto la chica de la izquierda está haciendo un proyecto fin de carrera en el Marta de Nueva Sur a su Guatemala ciudad entonces ella tiene tiene bastante de vueltas es toda la huella ecológica este año he hecho un experimento que si tengo ocasión os contaré que es daba una asignatura nueva dibujo 4 se llama ideación y bueno pues todo lo que tú has hecho lo he hecho en esa asignatura de dirección básicamente entonces el tema los alumnos luego al acabar el curso hicieron la exposición el otro día decían el curso tiene 3 partes la primera es una mirada crítica sobre el mundo en el que estamos a partir de la idea de huella ecológica que aplicaron a Sevilla hicieron una imagen de la huella ecológica de Sevilla que tuviera capacidad de emocionar de que los ciudadanos entendieran cuál era su huella ecológica hay un parámetro cuantitativo muy fácil la huella ecológica de Sevilla es 4 planetas es mayor que el tamaño de Andalucía bueno pues le dimos una serie de datos para que ellos trabajaran con imágenes y esa imagen es muy potente segunda idea bueno si tenemos que equilibrar la ciudad con el territorio teoría decrecentista las 8 redes de crecimiento cómo hacemos una imagen de cómo puede ser una Sevilla decrecentista bueno pues tú le das concepto y los niños tienen que desarrollarlo y de acción y configuración se llama la asignatura pues han elaborado imágenes que son poéticas que son metafóricas no proyectos urbanísticos lógicamente de cómo puede ser esa Sevilla decrecentista bueno partimos antes también antes de la huella ecológica de una metáfora las metáforas son muy importantes en la arquitectura la metáfora de las tres olas de alguien toffer de cómo es pasado de la civilización agrícola de la industrial estamos entrando de la información o por la industria entonces el primer trabajo gráfico fue dibujar cómo es la ciudad la relación ciudad-territorio en los tres procesos imaginar cómo puede ser esa ciudad-territorio en la tercera ola si a los alumnos lo estás planteando ellos tienen que ser los arquitectos de la tercera ola entonces y que tienen que resolver el problema de la huella ecológica y lo tienen que hacer con los principios de crecimiento el final del curso es concretar eso en un modelo de movilidad sostenible para Sevilla tema clave desde el punto de vista energético y un modelo de cómo transformar cualquier manzana de Sevilla en una supermanzana concepto de la ecología urbana de Barcelona aplicado a manzanas de polígono a manzanas de casco antiguo a manzanas de ensanche de forma poética luego lo van a desarrollar en el segundo cuatrimestre en el taller de barrio que se llama así en el barrio en el que estamos haciendo el proyecto de investigación barrio en transición que es un proyecto de investigación de acción participativa financiado por la Junta de Andalucía y que estamos trabajando por demanda vecinal desde hace varios años estos alumnos con esos conceptos van a empezar el siguiente cuatrimestre a aplicarlos ya en ese barrio bueno pues el balance de la asignatura es que hemos aprendido gráficamente hemos aprendido a ideal porque si yo no le enseñara a ideal a mi alumno me va a decir que tú estás haciendo un curso de ecología política pero no estás enseñando dibujo 4 bueno el reto es que tú le enseñes a ideal que no sabe y pensando cómo puede ser la solución de cuáles son los principios de arquitectura cogimos los principios de arquitectura del Corbusier le dimos la vuelta y ellos hicieron cada uno de ellos hicieron sus cinco principios de arquitectura sabiendo que esos son principios dinámicos que tú puedes dibujar tus principios hoy pero que los tendrás que ir profesionalmente bueno pues no voy a detenerme en esto porque os lo he contado ya sino es partir de estos conceptos y y trabajarlos ¿no? pero lo que sí tiene claro lo que hay que tener claro es desde ese análisis crítico del modelo de desarrollo que no es lo mismo bueno crecimiento sostenible es una contradicción en los términos ¿no? y sin embargo lo que todos nos proponen para salir de la crisis ¿no? sigue creciendo sostenidamente ¿no? el lenguaje se deja manipular ¿no? y al final entonces si uno coge por ejemplo los autores de de factor 4 no sé si conocéis manejáis ese libro está en esta biblioteca si no os recomiendo que lo busquéis porque factor 4 es un informe al Club de Roma donde habla de cómo multiplicar por 4 la eficiencia en el uso de los recursos o cómo reducir a una cuarta parte a un 25% el consumo de recursos manteniendo nuestro nivel de vida para entenderlo ¿no? es decir cómo ser ecoeficiente bueno ya han publicado una segunda versión que es factor 10 ellos ya teorizan que podríamos ser ecoeficientes y mantener nuestro nivel de vida consumiendo un 10% de los recursos que hoy consumimos esto tiene implicaciones territoriales de modelo territorial de modelo de movilidad de cómo son nuestros edificios los ejemplos que ponen el factor 4 más de la mitad tienen que ver con la arquitectura y en el tipo de investigación no hay arquitectos entonces por eso digo que estas cosas hay que plantearlas a los alumnos porque hay que meterles ideas a la cabeza para que ellos empiecen a imaginar por lo menos su trabajo en futuro bueno una conclusión que sacan los autores del libro es que su trabajo es proponer medidas concretas de coeficiencia pero con eso solo no es suficiente es decir no basta con plantearse que queremos vivir como vivimos sustituyendo los coches de gasolina por coches eléctricos tenemos que usar menos el coche tenemos que tener menos coches y eso es un cambio cultural un cambio de modelo de movilidad también por supuesto un cambio de modelo de ciudad hay que hacer ciudades donde en nuestros barrios tengamos de todo podamos desarrollar sean barrios vivos podamos desarrollar nuestra vida podamos trabajar podamos tener la cultura todo en proximidad bien y se trata de plantear un modelo de felicidad diferente el decrecimiento lo que plantea es que está en sintonía es un concepto occidental pero está en sintonía con un concepto latinoamericano indígena que es la cultura del buen vivir ¿no? es decir ¿para qué estamos aquí? bueno pues ese concepto de felicidad como concepto cultural el concepto de biomímesis como concepto de nuevo paradigma de conocimiento ¿no? y bueno si uno coge esto puede mirar su ciudad y seguro que en vuestra ciudad hay brotes verdes no de los de Rajoy sino brotes verdes de lo que la sociedad hace para crear alternativas cuando no hay gobierno cuando el Estado los ha abandonado cuando Rajoy no los quiere como se está grabando lo digo no solo Rajoy la hipótesis de Andalucía que no tenemos a Rajoy es que tenemos que ir a los barrios donde no hay planes de rehabilitación porque con los recortes hay cero euros cada rehabilitación se desplomó la política de rehabilitación de Andalucía que era muy potente y sin embargo la necesidad de rehabilitación están los vecinos las cosas vienen y dicen ¿qué podemos hacer? y decir vamos a hacer un plan como si no existiera la administración porque es que es como si no existiera ¿qué podemos hacer si no existe la administración? ¿me entiendes? no podemos hacer tanto pero podemos hacer cosas ¿no? entonces el proyecto de investigación acción barrio de transición es ver qué se está haciendo en la ciudad que tiene que ver con esto y ver si eso nos sirve con nuestro barrio ¿no? y no solo eso analizar la historia del barrio y ver que ellos ya eran un barrio en transición antes de que nosotros les pusiéramos el nombre es decir todo lo que ellos han hecho desde el barrio que hizo la promotora privada que hizo ese barrio de vivienda social la cosa es Alfonso Corral Sociedad Anónima ¿no? hay uno en Valencia y otro en Sevilla y curiosamente los dos sin poner de acuerdo estamos haciendo proyectos pilotos de transformación ¿no? con enfoques complementarios bueno pues la idea es que ellos han conseguido que donde había un vertedero haya un parque un parque metropolitano magnífico ¿de dónde venían los fondos de Europa? no los pusieron los vecinos pero ¿por qué venían los fondos de Europa? porque los vecinos lo pidieron y buscaron financiación europea ¿no? si tú pones a trabajar con la gente luego buscan los recursos y los recursos aparecen no puede decir no trabajo porque no hay recursos si parte de ese pote si nunca va a tener trabajo ¿no? ¿vale? bueno pues hicieron eso consiguieron que no había ningún equipamiento y están súper equipados de colectivos de institutos de centro de adultos de centro cívico de centro de salud de mercado todo eso ha sido reivindicaciones vecinales son medidas de transición ¿no? pasar del barrio que tenemos al barrio que queremos así explicamos a los vecinos de los barrios lo que significa la transición ellos se han preocupado por el tema del transporte saben que tienen muchos coches porque el barrio está en la periferia está muy bien conectado con autovías pero muy mal con el coche ¿no? no perdón con el transporte público ¿no? porque no hay un modelo de transporte público eficiente en el área metropolitana ¿no? bien paradigma de arquitectura biblioteca para el 90% biblioteca para el 10% tenemos que hacer que todo lo que hay aquí sea biblioteca para el 100% ¿no? y que le sirva el 90% ¿no? porque los libros del 90% no sirven para el 10% los conocimientos que hemos adquirido o que adquirimos en nuestras asignaturas de estructura de construcción no tienen que servir para el 100% ¿no? a lo mejor los materiales cambian las lógicas estructurales van a ser las mismas ¿no? entonces si vamos en estructura en vez de acoger el código técnico vamos a razón y ser de las estructuras pues seguramente cuando nos vayamos luego a otro contexto y veamos que el hormigón es caro que el acero es caro pues sabremos coger los materiales locales ¿no? y sabremos hacer un código técnico para construir con tierra ¿no? tengo un compañero en Sevilla que lo está haciendo para construir con tierra en Sevilla ¿no? por cierto sabréis que en Estados Unidos los ricos trabajan proyectos o piden proyectos de construcción con tierra porque tienen mejor confort ¿no? bueno pues el paradigma de arquitectura para mí es parte de William Morris a mí me gusta mucho la cita de William Morris completa hay una parte que se repite mucho y hay otra parte que se repite menos ¿no? la parte que se repite mucho es magnífica porque significa que el campo de trabajo del arquitecto es todo hasta la agricultura ¿no? cualquier modificación que realiza el ser humano sobre la superficie terrestre para satisfacer necesidades es arquitectura fijaros si hay trabajo para los arquitectos ahí aterrazar una colina es hacer arquitectura establecer un sistema de riego es arquitectura ¿no? o no nos gusta el paisaje no somos paisajistas ¿no? bueno la segunda parte es que no podemos confiar esto no sé si lo habéis leído tanto ¿no? porque no sé solicitar tanto no podemos confiar nuestro interés arquitectónico a un pequeño grupo de hombres instruidos encargarles de buscar descubrir y moldear el entorno donde tendríamos que vivir y maravillarnos de percibirlo como una cosa bien hecha bien feita bien feita ¿no? sí eso nos concierne por el contrario a nosotros mismos a cada uno de nosotros que debe vigilar y custodiar el justo ordenamiento del paisaje terrestre cada uno con su espíritu sus manos en la medida que le concierne bien la segunda parte significa que esto es cuestión de toda la sociedad esto es la visión política del hábitat la visión de que es cosa de los ciudadanos ¿no? ¿a quién le molesta el desorden de nuestras ciudades? más a los colegios de arquitectos a las escuelas de arquitectura a las asociaciones ecologistas a las asociaciones de defensa del territorio ¿quién organiza visitas guiadas para conocer los esqueletos de la burbuja inmobiliaria? la escuela de arquitectura el colegio de arquitectos las asociaciones de defensa del territorio ¿quién lo hace? aquí en Pontevedra aquí en la columna ¿lo hace alguien? sí bueno aquí hay un grupo que se llama Ergosfera que es de estudiantes alternativos sí lo ha hecho alguna vez sí minoritario alguna persona de ese grupo está bueno ¿qué pasaría? normalmente no hacen los bancos para enseñar bueno los bancos efectivamente lo hacen para enseñar bien pero sería un tema interesante de arquitectura ¿no? porque ahí hay un tema hay todo un tema ¿no? porque esos esqueletos son una oportunidad de transformación ¿no? habiendo son una oportunidad de transformación si tenemos en cuenta que hay que resolver una ecuación ¿no? en Andalucía no sé en Galicia cómo lo habría hecho en Andalucía lo hemos hecho muy bien ¿no? el último plan Andaluz de vivienda y suelo aprobado en el año 2007 ¿acordáis cómo están las cosas en 2007? decía que en Andalucía faltaban 800.000 viviendas de las cuales 200.000 tenían que ser sociales esas eran las cuentas que hacía la Junta de Andalucía en 2007 ¿sabéis cuántas han construido de esas que planificaban? prácticamente ninguna tendente a cero ¿por qué? porque el diagnóstico era erróneo ¿no? ¿cuál era el pensamiento de la Junta de Andalucía? yo tengo que resolver un problema de vivienda ¿cómo resolver el problema de vivienda? pues teniendo suelo para vivienda social ¿cómo tengo suelo para vivienda social? promoviendo un nuevo desarrollo urbano luego tengo que justificar si quiero ofrecer 200.000 viviendas a los jóvenes pues tengo que justificar que hacen falta 800.000 viviendas ¿sabéis cuántas viviendas? es el pensamiento cartesiano o cambiamos ese pensamiento o no vamos a resolver el problema de vivienda ¿no? la realidad es que en Andalucía tenemos 700.000 viviendas vacías y la realidad es que en Andalucía tenemos demandantes de vivienda y gente en la calle demandantes apuntados a los registros y gente de asociada ¿no? resolver esa ecuación no es cosa de arquitectos estamos de acuerdo ¿no? pero si se empieza a resolver los arquitectos vamos a tener trabajo y los arquitectos podemos contribuir a poner eso en el punto de mira ¿no? ¿las escuelas? ¿qué? ¿las escuelas? ¿las escuelas? pues coger un municipio de la corona metropolitana o la propia ciudad y cartografiar ¿dónde está la vivienda vacía? ¿cuáles están en el esqueleto? ¿cuáles están terminadas están cerradas? ¿en qué estado están? ¿datos cuantitativos? ¿datos cualitativos? ¿el impacto político que puede tener ese mapa? no está hecho en Andalucía para hacer un plan municipal de vivienda que no se ha hecho más que uno ¿hay que partir de ahí? ¿los planes municipales de vivienda ¿quién los va a hacer? ¿los arquitectos o los geógrafos? ¿los bancos? ¿los bancos contratarán arquitectos o geógrafos? sí bueno insisto si dejamos que el concepto de arquitectura nuestra sea a ver si me encarga hay unos porcentajes es para la armadilidad que está aquí en España digamos dependiendo del tipo de ciudad y de la tipología de la vivienda que había hay un concepto que oscila entre el 12 y el 28 y el 29% y vivienda vacía y no estoy refiriendo más en la residencia digamos que residencia viviendas en las ciudades que están vacías como objeto de cambio como objeto de cambio como objeto de cambio como elemento digamos de negocio como podría ser una febrancada esa febrancada y ese proceso es diferente muy diferente que se den relaciones digamos inmobiliarias que se dan en nada por las circunstancias de la crisis o por desplazamientos urbanísticos que se marcan son dos temas diferentes sí efectivamente ese que tú dices ya existía antes de la crisis en Sevilla cuando se planteó que había que revisar el plan general incluso antes de la democracia sí en la escuela de arquitectura de Sevilla organizamos nuestra asociación el Instituto y Compromiso Social con Ecologistas en Acción con una plataforma de parentes asociaciones vecinales que se llama Por una ciudad habitable y de todos y con Proderechos Humanos en el año 99 en plena burbuja inmobiliaria organizamos una reflexión sobre la ciudad que tenemos la ciudad que queremos para adelantarnos a la relación del plan general de Sevilla y lo hicimos con la escuela de arquitectura dijimos bueno ¿por qué hay que revisar el plan de Sevilla? ¿cuál es la razón? decíamos porque el sector inmobiliario necesita más materia prima y ahí sacamos ese número bueno en Sevilla había 40.000 viviendas vacías que tienen que ver con lo que tú dices ¿no? Pero el Instituto es para generar porque cojas sí entonces claro entonces si tú la vivienda la tiene claro hay que sacar la vivienda de objeto de mercancía convertirla fundamentalmente en un objeto que tiene que tener una función social en Andalucía en Andalucía parte de las causas de que se haya roto el acuerdo de gobierno es que la Consejería de Vivienda quiso sacar una ley de función social de la vivienda aplicando la Constitución que dice que una vivienda vacía no cumple su función social eso dice la Constitución pero si tú quieres legislar sobre eso te mandan a Europa esa es la realidad ahora mismo pero eso evidentemente es un tema que tiene una connotación política pero habría que ver sobre todo ahora tenemos las que se han añadido en Sevilla no se han añadido tantas 10.000 más en estos años como objeto de la estallida de la burbuja inmobiliaria en la ciudad en la área metropolitana y en muchas más entonces insisto si cogemos cualquier municipio donde el estallido de la burbuja inmobiliaria la haya cogido en un momento con un plan expansionista y tal y tenemos suelo urbanizado sin vivienda tenemos esqueletos y tenemos viviendas vacías y se hace un análisis de eso de una escuela de arquitectura eso tiene un valor y si desde proyecto se coge y se dice vamos a ver cómo se pueden completar estos esqueletos y cogemos a Braken y vemos cómo partir de un esqueleto para diseñar viviendas flexibles ahí hay para trabajar de teoría de arquitectura de urbanismo de proyectos ¿y qué has reflexionado acerca del impacto que puede tener que una escuela una parte de una escuela una cátedra un taller vertical o lo que sea de repente con sus dos huevos diga vamos a trabajar sobre el decrecimiento vamos a poner orden lo que otros arquitectos dejaron de ir a hacer ¿qué hará con la escuela que le pasaría a la escuela? le pasaría que os divertiréis mucho lo habéis pensado lo habéis pensado estás en ello podemos imaginarnos qué pasaría ¿qué pasaría? bueno te puedo dar un anticipo si no lo hacemos ya sabemos qué va a pasar vamos a seguir mirándonos evidentemente eso no va a quedar indiferente y va a haber presiones externas cuando intentamos organizar en el año 99 este seminario en la escuela era el octavo o el noveno de la gestión de compromisión social y llamaron de la gerencia de urbanismo al director de la escuela para que se suspendiera al seminario ¿con la escuela? sí directamente y nosotros por lo mismo le dijimos al director de la escuela pues le puedes decir al gerente que el seminario se va a hacer o en la escuela de arquitectura o en otro sitio los carteles ya están hechos podemos decir que no hemos tenido de otro sitio porque ha presionado la gerencia de urbanismo al director de la escuela y no lo dejan hacerlo o podemos hacerlo en la escuela y se hizo en la escuela pues no pasa nada ¿no? en el caso no se funde lo que tú decías Blasio vamos a decir no sé dónde leí hace poco que simplemente teniendo en cuenta el parque inmobiliar que hay vacío de nueva promoción no el estoque está vacío y está sin uso o bien esqueleto limpiado o sin terminar ¿no? sí más el parque inmobiliario que hay que digamos poner en valor que tiene las unidades de este país estamos cumpliendo hasta los próximos 20 años de hecho tú deco que es la ley de realimentación y te das cuenta de que hay una serie de agentes que faltan son inexistentes no existen porque la gente la administración la asociación etcétera en general están con el chip de la nueva producción que ya se acabó no están con el chip la recuperación ya no hablo ni siquiera de barrio ya no hablo ya de cuestiones más elementales la recuperación de la humanidad es algo más elemental ¿no? bien y el chip no lo estamos cambiando porque no lo conseguimos anclados en otra cosa estamos lastrados por te voy a contar a ver si vuelve sí efectivamente el paso siguiente a dar eso te voy a decir lo que a mí me pone ahora mismo lo que me gustaría hacer y lo que tenemos en proyecto está presentado a la Universidad de Sevilla hacer una inmobiliaria social una housing association le llaman lo holandesa ¿no? sí ¿vale? ¿qué significa eso? bueno pues si tenemos las viviendas vacías del municipio una de las tesis que estoy haciendo va a coger un municipio y va a hacer esto mismo que os digo como trabajo de campo de su tesis doctoral ¿no? es otra manera de hacerlo pero esto puede ser canalizado en positivo puede ser canalizado simplemente como una crítica ¿no? en positivo ¿qué significa? te puedes dirigir a ese municipio y decir vamos a montar porque los que tienen esa vivienda vacía tienen un problema también ¿no? están deteriorando están prendiendo valor puede que tengan una carga financiera difícil de soportar ¿no? entonces si tú organizas un plan municipal de vivienda partiendo de esa información y lo gestionas con una empresa municipal gestionando un programa de intermediación en el alquiler ¿no? desde una inmobiliaria universitaria se podría plantear hacer una inmobiliaria universitaria aprovechando el capital social que tiene la universidad el que tiene una cierta neutralidad ¿no? no es lo mismo que lo haga una ANG que lo haga una activista ¿no? es decir se podría plantear un proyecto ambicioso ¿no? en el que se partiera del diagnóstico se analizara modelos de gestión se propusiera algún municipio que esté interesado en colaborar vamos a ayudar a montar esto y a partir de ahí luego se organiza a los demandantes de vivienda ¿no? y puede haber experiencias pilotos de rehabilitación de estas viviendas con los usuarios contando con los usuarios yo estoy soñando ¿no? yo simplemente he venido aquí a decir que hay cosas que se podrían hacer ¿no? y que desde luego si nadie las propone no se van a hacer ¿no? y si se proponen tienen posibilidades ¿no? bien hay un arquitecto que os recomiendo para Arcadia 4 antes de que esté más mayor que es Víctor Pelli le tendríamos que hacer un homenaje ¿no? Víctor Pelli es hermano de César y Furian Sala siempre hace la broma de que César hace rascacielos y Víctor rascasuelos bueno Víctor Pelli es sobre todo un teórico un teórico pero que ha ido cubriendo etapas ¿no? y creo que es muy interesante que lo traguéis aquí porque él si analizamos los hitos ¿no? él que es lo que hace él aterriza empezó trabajando con su hermano y en un momento dado cada uno siguió una vía ¿no? y si queréis si me permite la anécdota dice mi hermano los tres hermanos nos juntamos nos llevamos muy bien pero hemos hecho un pacto cuando nos juntamos ahora unidad arquitectural y de política ¿no? porque tenemos que conservar lo que tenemos en común para llevarnos bien bien con esto lo que quiero decir es que evidentemente cada uno cada paradigma de arquitectura tiene su visión ético-política detrás lógicamente ¿no? bien ¿qué es lo que hace visto cuando aterrizan en el nordeste de Argentina y se encuentra con la situación de migración camposidad la arquitectura informal la periferia de resistencia ¿no? pues empieza a ver qué se puede hacer como arquitecto ahí ¿por dónde empieza? evidentemente contacta con grupos de pobladores y tal pero él dice ¿qué puede hacer un arquitecto? un arquitecto puede hacer mesas habitables ¿qué son mesas habitables? son esto una estructura una estructura modular que puede ir creciendo por eso te decía ayer que la estructura tiene mucho que ver con la cooperación al desarrollo ¿no? y con la arquitectura bien entendida ¿no? una estructura puede generar espacio puede generar programa ¿no? la mesa habitable es esta gente no tiene recursos para hacer su vivienda si la hace informal precaria de emergencia se acaba consolidando y luego es muy difícil darle la vuelta a eso entonces ¿por qué no gastamos los recursos iniciales en hacer una mesa habitable se le puede poner un revestimiento informal y ya se hará después un revestimiento formal pero que la estructura sea sólida con prefabricados entonces él investiga para hacerla de bajo costo de ahí pasó a decir yo entonces diseñaba esa capa de edición cuando yo diseñaba objetos es decir todavía estaba el paradigma central de la arquitectura de diseño de objetos ¿no? pasó al paradigma de diseño de procesos ¿no? se dio cuenta que con escasez de recursos y con viviendas ya construidas las mesas habitables no servían podrían servir para nuevos asentamientos y si no están muy organizados no llegas a tiempo ¿no? pero ¿qué haces con la gente que ya está viviendo en precario? ¿cómo ayudas a evolucionar eso? todos los programas de mejoramiento de barrios que en América Latina existen y que los arquitectos lo que han hecho ahí es aprender a diseñar procesos y si diseñan procesos no olvidan su conocimiento de diseño de objetos pero se dan cuenta que sin el proceso el objeto no es posible pero eso no es que se halla en Polígono Sur el mayor gueto de vivienda social de la Andalucía un equipo de compañeros de las cosas impotentes como diseñadores de objetos diseñaron cómo podía ser Polígono Sur en el futuro ¿no? y imaginaron que la azotea de todos los edificios iban a estar conectados iban a ser terrazas ¿no? pero en un barrio donde la convivencia cívica está destruida tú no puedes empezar por ahí entonces ellos decían el final del proceso me gustaría que fuera esto pero ¿cómo podemos llegar a que esto sea posible? no tengo ni idea tenemos que aprender a diseñar procesos entonces efectivamente hay primera fase segunda fase vivienda evolutiva arquitectura evolutiva y entonces para todo eso Víctor es un gran teórico ¿no? él parte primero de tener un concepto de arquitectura complejo o de hábitat habla de hábitat como interacción de situaciones físicas que es lo que hacemos los arquitectos con sociales simbólicas políticas y económicas que son interdependientes de visión sistémica esto desde el punto de vista de la formación de arquitectos sociales implica que tenemos que enseñar no solo introducir la función social de arquitectura sino la visión inter y trans disciplinaria no multidisciplinaria los arquitectos somos multidisciplinarios cuando hacemos un plan urbanístico interdisciplinaria es si conseguimos hacer un plan urbanístico donde no llega el economista al final y hace los números o no llega el abogado al final y hace la norma sino que se piensa en equipo interdisciplinar donde yo sé un poco de todo pero en el campo el del arquitecto y el tuyo el de la organización social bien pues todo esto conlleva esa visión sistémica a ver la interacción entre el contexto físico contexto social y contexto político entendiendo por contexto político pues qué programas públicos tenemos de urbanismo de vivienda qué actores quién es el alcalde quién va a decidir quién es el consejero con quién hay que hablar para tomar estas decisiones qué actores social organizados hay etcétera si queremos traer la realidad al aula es fundamental bien no voy a enrollar ya mucho pero simplemente creo que en todo esto sí que ayuda también para dar no solo marco teórico sino las conferencias de hábitat pasan por la escuela desapercibida el día mundial del hábitat en Sevilla lo hemos convertido en el día mundial de la arquitectura no sé aquí y el colegio de arquitectos saca arquitectura y la pone en la calle o enseña abre los grandes patrimonios los grandes monumentos para que entre los ciudadanos ese no es el sentido del día mundial del hábitat el sentido del día mundial del hábitat es que la arquitectura piense soluciones para el 90% ¿por qué? si queremos reivindicar eso pues habrá que empezar por estudiar los documentos de hábitat 1 hábitat 2 cómo tiene hábitat 3 bueno, en 2016 ¿no? fijaros lo tenéis ahí tenéis un horizonte ¿no? aportaciones para evitar 3 desde vuestro proyecto ¿no? alguna buena práctica que se pueda llevar que puede ser docente que puede ser ojalá alguna acción que podáis hacer de bajo costo con recursos ¿no? pero es que tenemos documentos que tampoco ¿en qué materia se enseña la carta de árbol de ciudad sostenible o la de Leifil? ¿en urbanismo? ¿hay aquí alguien de urbanismo? no, están ahora en la tesis van a estar el próximo el próximo pero tenéis el equipo ¿no? sí, sí, sí me imagino que ellos sí manejarán esto ¿no? el viernes que viene con Job y con Carmen estarán estarán, ¿no? sí a ver, esto no pasa a ver ¿se ha podido quedar bloqueado? hombre, con todo lo que estás diciendo te lo han bloqueado desde Sanlexi o desde la concluencia bueno, a lo mejor es que ya se acabó el tiempo y podemos seguir hablando más tarde ¿no? sí podemos hablar un poco colectivamente sí se puede quedar aquí tengo más cosas pero creo que en definitiva lo que quería complementar porque las cosas se pueden hacer ya se han mostrado un catálogo ¿no? en definitiva yo quería introducir para el debate ¿no? la importancia de una asignatura optativa específica con nombre que queráis para cohesionar el grupo para acabar de hacer un marco teórico para poder conectar con alguna experiencia real ¿no? y traerla a la aula yo creo que es un buen paso y a partir de ahí seguro que os van a salir ideas para el siguiente que para mí es muy importante que es ¿cómo puedo hacer eso? que he hecho en la optativa mi asignatura troncal ¿vale? que insisto con las pistas que le doy por ahí es poner el foco en un tema que sea que movilice que movilice el pensamiento que movilice a los alumnos que el proyecto no acabe el proyecto acabe entregado a los usuarios ¿no? o a la ciudad ¿no? y con esas pistas pues bueno podemos haber hablado en Sevilla pusimos en marcha un máster en gestión social del hábitat ha tenido ediciones ha sido interdisciplinar ha sido posible porque en Sevilla tuvimos un grupo Universidad de Compromiso Social que nos permitió enredar a gente de diversas disciplinas nos permitió montar una asignatura que se llamó Universidad de Compromiso Social para crear un marco teórico sociocrítico desde la universidad y sobre todo tener roces y decir bueno ¿cómo puedo operar en proyectos de investigación en proyectos de acción? ese equipo fue el que luego desarrolló el proyecto de Llanastó este es el Arache ¿no? el barrio de Jóvez es un barrio de chabolas lo conseguimos y bueno había habido fines de carrera implicados un alumno Alejandro Unchada hizo su fin de carrera y a los dos meses estaba desarrollándolo en la oficina técnica de barrio si te metes en esta onda todo es posible como decía al principio tesis doctorales trabajo fin de máster y líneas docentes de grado de fin de carrera y de posgrado estos temas no tienen que ser de posgrado eso mismo que te decían aquí me lo decían a mí estos detalles de barrio tienen que ser de posgrado bueno pues en primero de arquitectura nos fuimos unos a Tetubán o a la Arache y otros a los barrios de autoconstrucción de Sevilla y los más escépticos de los profesores lógicamente se dieron cuenta de que eso había sido un motivador de aprendizaje y que a ellos mismos la había hecho pensar traía por ahí una cita que la voy a contar porque así de memoria cuando hicimos la evaluación de los alumnos a final de curso decía tú que has aprendido después de estar trabajando en padre pío en este barrio de autoconstrucción haciendo levantamientos yo era profesor de dibujo tenía que aprender a hacer croquis y levantamientos de casas como el de que el proyecto no colaboró pues yo hice en Livingston con los alumnos también no pasa nada si te quedas en un nivel inicial los de construcción sí colaboraron bueno pues estábamos con los alumnos en el barrio los profesores en el barrio los alumnos tomaban datos como un programa de la colaboración era con el programa de rehabilitación preferente de Andalucía el trabajo tenía que tener formato para que lo podían presentar después ese programa al año siguiente lo presentaron muchos vecinos y tuvieron ayudas y tenían ya adelantada la idea por nuestro trabajo bueno los alumnos se habían sentido arquitectos punto número uno en primero ¿quién se ha sentido arquitecto en primero? tratado como arquitecto en primero desde luego los profesores de la escuela por lo menos cuando yo empecé primero te decían tú todavía hasta que no estés aquí el año que viene estás con un pie dentro y otro fuera esas cosas yo creo que han cambiado afortunadamente pero para mí era muy importante que mis alumnos se sintieran reconocidos como arquitectos que ellos mismos pensaban que estaban haciendo arquitectura ya en primero porque estaban dando respuesta a una cirugía de casas y los profesores que estaban por allí y cuando los alumnos les preguntaban cosas que eran constructivas que eran estructurales pues empezaron a interaccionar con los propios vecinos vieron los resultados y dijeron esto merece la pena aunque evidentemente la arquitectura que han hecho los vecinos no tiene la calidad convencional arquitectónica que puede tener estudiado la mil software otra vez ¿vale? hay que hacer de todo la mil software y la criptura real así que ahí lo dejo ahí y seguimos y luego de la tienda ¿yo? ¿sí? 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 ¿no es toda la frase nada? ¿sí? seguimos al final nos lo 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 ¿qué más pensando? no tenía me acuerdo cómo estructurar lo que teníamos que contar entonces no sé muy bien si se hubiera parado lo que no va a contar bueno Belén lo decimos aquí que es uno de los mejores del ICHAC Instituto de Computersia de Habitabilidad Básica que está físicamente afincado en la Escuela de Arquitectura de Madrid un servisota pero que tiene tentáculos que ya eran a lugares bastante alejados ¿no? ya veis bueno nos lo más sí lo que yo iba a decir es verdad que cuando preparando un poco porque si la intención o sea el objetivo de la jornada era era eso contar experiencias académicas en torno a la función social de la arquitectura que era tal y como se planteaba y qué podía pasar en las escuelas además lógicamente tengo que hablar de la experiencia se me ha descolocado ¿puedo instalar una tipo de pues está todo descolocado pues anda que cuando vayas a dos puntos se te descolocan si no la traigo siempre conmigo y se me ha olvidado nada, nada bueno si lo veis todo descolocado perdonadme ¿qué iba a decir? así que vengo a contar fundamentalmente la experiencia del ICHAC como Instituto de Cooperación de Habitabilidad Básica dentro de la escuela como Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica que somos como lo mismo ahora un poco si os lo puedo contar pero eso me parecía interesante si lo que se quería era pues eso tener una visión de las experiencias académicas dentro de la universidad sin traer un poco qué función esta agua ha adquirido vamos o qué papel tiene la Habitabilidad Básica dentro de la escuela de arquitectura no solamente dentro del ICHAC sino porque tiene otros tentáculos efectivamente de otras ramas y también incluso dentro del paraguas de la Politécnica al que pertenece o sea al que pertenece la escuela entonces me parecía que era interesante bueno y un poco pues es verdad que buena parte se habían escuchado a Sandra buena parte de lo que contaba Sandra aunque no es exactamente lo mismo si es verdad que sí que forma parte un poco también del hilo histórico del ICHAC y para prepararla no sé si se va a ver bien para prepararla me pareció porque también digo bueno si lo que me interesa es contar qué cosas han salido bien qué cosas han salido mal cómo ha sido la historia yo creía que a lo mejor la propia historia nuestra era interesante de contar entonces me tomo la licencia de pararme aquí un poco en hacer esta línea del tiempo para deciros que todo esto comenzó en el 92 cuando Felipe Colavidas profesor del departamento urbanística dentro de la escuela de arquitectura arrancó una asignatura del doctorado dentro del propio departamento que abordaba estos temas en el 96 después de Habitat 2 se pone en contacto con Julián Salas y deciden comenzar a montar un aparato de docencia en torno a lo que luego después ellos mismos se iban a definir como habitabilidad básica que en aquel momento y lo digo porque si el tema era de aprendizaje y también hablaba justamente antes Esteban del 92 o sea es que estamos hablando de hace más de 20 años más de 20 años de historia en el que en el momento en el 96 cuando comenzaba esto a coger un poquito de fuerza dentro bueno fuerza no presencia comenzaban a tener trabajo era la arquitectura casposa dentro de la escuela quiero decir que es así como se conocía un poco lo que se trataba de lo que se hablaba en habitabilidad básica que sin lugar a dudas y también es trabajo para transmitir ánimos a aquellos que queréis implementar estos nuevos conceptos dentro de una formación arquitectónica bueno pues un poco más convencional es que ha sido un proceso largo un proceso largo en el que desde luego ha ido cogiendo peso y lo que antes se veía y se consideraba arquitectura casposa de pronto está ha llegado hasta los fines de carrera de cooperación al desarrollo dentro de la universidad pero ha sido un proceso largo entonces dentro de todo esto como os decía comenzó con una asignatura de doctorado que luego después en el 98 entre Julián Salas y Felipe Colavidas montan el primer curso de especialización en cooperación para el desarrollo de los asentamientos humanos en el tercer mundo y también me parecía importante decir aquí que esta aproximación a la componente social de la arquitectura es digo la que voy a plantearos desde el ICHAC es con una visión muy centrada en la cooperación al desarrollo de acuerdo no tanto no sé si llamarlo cuarto mundo como llamarlo no tanto en experiencias aunque ya parece que sí que vamos un poco reorientando nuestro propio curso con los trabajos de finales de curso de cooperación también a ese otro sector pero es verdad que es con una mirada más en el aparato en tercer mundo os decía que históricamente comienza ese curso de especialización que es un curso de posgrado entonces sí que es verdad que mucho de lo que voy a hablaros tiene que ver con el posgrado pero en el 2001 es decir casi 10 años después de que comenzó la asignatura de doctorado que había encontrado por tanto y se introdujo una asignatura optativa dentro de la carrera que fue que fue un detonante una asignatura optativa que sigue en pie ahora mismo se ha transformado con Bolonia en una cosa que se llama taller experimental con lo que viene a tener un papel parecido sobre la habitabilidad básica y una asignatura que desde el 2001 ha tenido vamos con un profesor a cargo que es Felipe Colavidas ha tenido alumnos no llegaba hasta 70 pero por el máximo alumnos que se admitían pues entre 40 y 50 también teniendo que decir pues que con mucha demanda dentro de la de la formación vamos de la carrera de arquitectura a partir de ahí comenzamos comienza a funcionar el ICHAP de la especialización y comienza también y también la parte inferior es un poco como va en paralelo la Politécnica comienza a crearse a partir del 2000 la estructura de cooperación dentro de la Politécnica una cosa que se denomina Comité de Cooperación y Solidaridad que tiene una vida de 5 años que luego después en el 2005 se convierte en la dirección de cooperación de la Politécnica que depende del vice-electorado de Relaciones Internacionales esa dirección de cooperación una vez que se monta ese aparato de dirección de cooperación que va a permitir pues tener bolsas de viajes que va a permitir que va a cabo financiar lo que os contaré luego de proyectos unidos de carrera de cooperación al desarrollo etcétera lo primero que hace es establecer además basándose en el centro de cooperación si no me equivoco partiendo de lo que se puede hacer en Cataluña es el reconocimiento y la creación de grupos de cooperación dentro de la universidad y uno de los grupos que se reconoció fue el ICHAP desde entonces eso es en el 2006 pero igual que está el ICHAP en arquitectura hay grupos de cooperación en agrónomos en industriales en informática unos con más actividad o con menos o con menos después de un proceso de 5 años en el 2007 de 5 años de trabajo de Felipe y de Julián fundamentalmente en el 2007 UNESCO firmó un acuerdo con la Politécnica y reconoce la creación de la cátedra de UNESCO Habitabilidad Básica dentro de la universidad que en realidad este reconocimiento es un título más que otra cosa entonces hablar de ICHAP y hablar de cátedra de UNESCO Habitabilidad Básica es casi lo mismo porque es hablar de la misma gente de lo mismo aunque son cosas distintas la cátedra con problemas administrativos nos la han cerrado a finales del año pasado y no sabemos qué va a pasar aunque la Politécnica parece que sí que quiere seguir luchando por ella pero como digo son dos estructuras parecidas paralelas que puso un sello como de caridad de reconocimiento a lo que se está haciendo firmado por el rector como digo de la Politécnica y UNESCO y a partir de entonces coincide que y también estoy dudando si merecía la pena o sea si tenía que contar o no una vida en común o una trayectoria común perdón que llevan adelante Felipe y Julián durante todo este tiempo del ICHAP y de la cátedra pues hay un momento y yo creo que también era importante creo que es parte del aprendizaje no sé no sabía si tenía sentido contar o no pero hay un momento en el que las personas se separan y entonces pues se produce una separación entre esas dos cabezas y motores del ICHAP que son Julián y Felipe y todo eso que se venía haciendo se sigue haciendo pero de forma independiente entonces bueno pues Felipe se está encargando de la parte de grado fundamentalmente asociada al Departamento de Urbanística y Organización del Territorio de la asignatura del doctorado y de la adaptativa y el ICHAP con Julián se sigue encargando del posgrado de curso de especialización en Paralelo a partir de ahí en la trayectoria de la Politécnica además desde que se crea la Dirección de Cooperación esos grupos de cooperación que se van reconociendo y que está el proceso abierto permanentemente siempre se pueden presentar para reconocerse en el 2010 la Politécnica Montaum Master Universitario en Tecnologías para el Desarrollo y la Cooperación y me pareció importante también porque es parte del paraguas en el que nos encontramos y es que finalmente en el 2012 la propia Politécnica crea lo que llaman el ITD-INFM que es un centro para la innovación en Tecnología para el Desarrollo que lo que pretende es aunar en cierto modo la experiencia de todos los grupos de cooperación de la Politécnica para ofrecer servicios a diferentes organismos bueno visto lo cual o sea esto me parecía que era importante para mostrar un poco el panorama general de lo que había entonces si yo hablo de la Escuela de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura aparecen otros agentes ya no está el ITCHAP con la cártera solamente está el Departamento de Urbanística del Segundo Territorio con la asignatura de doctorado o la asignatura educativa de habitabilidad básica como os decía antes está nosotros Chabcatera Unesco está el grupo de cooperación que funda Felipe después de que se separa está el Departamento de Proyectos Arquitectónicos que antes cuando contaba Sandra y hablaba de los fines de carrera ahora también sí me parece importante recogerlo yo creo que es el momento de hablar ahora mismo es que hay una diferencia bastante importante del planteamiento que estaba contando Sandra con el que ocurre por lo menos en la Escuela de Arquitectura os decía que ha habido un salto vamos a dejarlo un cuantitativo no voy a incluir el cualitativo por el hecho de que ya el Departamento de Proyectos que es el departamento que lidera los fines de carrera no sé aquí qué pasa no sé aquí cómo es pero no los fines de carrera hay unos tutores que llevan los fines de carrera luego hay un tribunal independientemente de los tutores que no lleva el seguimiento que van a ser los que aprueben o no aprueben esos proyectos que se presentan un tributo entonces el hecho de que hayan entrado proyectos fines de carrera de cooperación al desarrollo es un paso importantísimo pero la realidad es que no hay un tribunal como el que nos estaba planteando Sandra ahora mismo y yo creo que es una diferencia o sea que todavía es una cosa que hay que mejorar muchísimo y es que los chicos consiguen becas se van fuera hacen un proyecto porque están seis meses desplazados no es parte de ese proyecto de cooperación al desarrollo parte de la formación sensibilización incluso diría yo pero luego cuando llega la realidad vuelven y todo eso que han aprendido se queda en un background y lo que han visto y todo ese trabajo que han hecho de campo un poco luego después el departamento de proyectos termina reconduciendo el proyecto final de carrera a lo que se espera de cualquier proyecto final de carrera al margen de esa componente social o de cooperación entonces finalmente y los propios hoy por hoy se asumen o sea los alumnos lo asumen entienden es una pena o sea yo creo que efectivamente en eso cuando estabas contando lo admiraba y lo envidio en realidad pero hoy por hoy todavía estamos o sea no se ha conseguido llegar a a unar no sé si me explico bien lo que se entiende los profesores que avalúan estos proyectos reales de cooperación puede ser cualquier profesor no hay un específico que avalúe de cooperación hay un específico que han establecido que han puesto que han elegido del departamento pero no tiene nada que ver con la cooperación o sea no ni tiene experiencia ni tiene entonces es muy difícil o sea que además es verdad que la cooperación o sea que ahora mismo bueno quitando un profesor que sí que o sea porque dentro del departamento hay alguna semilla pero la persona que han elegido vamos a decir María José Languren que es la responsable de los proyectos de cooperación fines de carrera de cooperación o desarrollo que la han elegido a ella dentro del departamento porque la ha como apoyado ha elegido cualquier otro sin que tuviese que ni pedir ni cubrir ningún no sé cómo decir no es que sea un currículum de cooperación pero bueno sí que una mínima preocupación sí sí entonces bueno pues eso hace que efectivamente hoy por hoy estoy igual si me escuchan pero bueno esta es el más que sabido que no quiero que nadie se moleste con lo que estoy diciendo pero que es verdad entonces que ahora mismo todavía no son divergentes vamos o sea completamente que ha habido pasos que es muy positivo y pasos que no se han dado en otras escuelas y de hecho arquitectura la ATSAM es la escuela que más fines de carrera de cooperación se desarrollan pero digo con gente que consigue las becas que saca la dirección de cooperación de la Politécnica pero la realidad es que luego después ese proyecto es un proyecto que no responde a unos parámetros que bueno que si tuviésemos que evaluarlos nosotros pues pediríamos entonces pero bueno pero que sí que forma parte dentro de este del compendio de actores dentro de la escuela y comienza a ver y la ATSAM es una asociación de alumnos de la escuela que comienzan a estar interesados en temas no solamente que tienen que ver con la cooperación sino ya con la más el papel social de la arquitectura dentro de la escuela y que están bastante o sea están comenzando bastante actividad dentro de lo que hay todo esto la escuela junto con todo esto la escuela dentro de la Politécnica con la dirección de cooperación que os decía antes y con este centro ITD que ahora mismo lo que busca es unificar unificar las potencialidades de todos los grupos para poder ofrecer servicios al exterior de alguna manera y bueno dentro de ese ITD estamos pues los grupos que hemos querido estamos nosotros está Felipe digo ATSAM formando parte bueno pues de ese ITD con un conjunto de otros grupos tenemos una página web que nos hackearon al final porque os decía cualquier cosa que os pudiese interesar del eChap la podréis ver aquí a mí mismo se ve muy mal porque nos la hackearon a final de año y no sabemos ni por qué y entonces ahora estamos recomponiéndola con muchísimas dificultades y sin presupuesto de modo que vais a poder consultarlo a medias porque antes sí que era un buen lugar de referencia pero ahora mismo solamente es media pero si tengo que hablar de la estructura del eChap voy a hacerlo como os decía antes un poco simultáneamente eChap QAP además más siendo conscientes de que la cátedra ahora mismo no existe temporalmente tenemos y yo creo que se ha repetido en las otras dos presentaciones hay cuatro aquí hablabais de tres cuatro patas fundamentales dentro de lo que hacemos digamos de las actividades que hacemos docencia que de hecho es el motor es el arranque con ese curso de especialización que os contaba antes por el que han pasado claro es que vamos estamos ahora mismo con la decimoctava edición es que han pasado más más de 550 alumnos por el curso de especialización más si contamos los alumnos de la adaptativa y los alumnos de doctorado bueno más de mil estudiantes vamos que sí que han pasado bueno pues eso por nuestra por nuestra formación con otras tres patas de investigación acción de desarrollo de proyectos de cooperación y de sensibilización eso sin olvidar que la docencia es la pata fundamental y todo esto bueno ahora mismo siendo parte del centro del ITDUPM en cuanto al equipo también bueno porque como había que hablar de cosas positivas negativas de lo que aprendemos cuando el equipo humano por hoy estamos bueno estoy yo está Julián como ases fundador hay un equipo de trabajo estable pero aquí hay una debilidad importante entonces pues como la cosa era contar las cosas buenas y malas el problema es que el equipo nuestro tiene poco personal de la es un equipo que lleva trabajando junto prácticamente 20 años pero que no está conformado en su mayoría por profesorado de la politécnica y eso está suponiendo los muchos problemas hoy por hoy para el funcionamiento de la propia del propio grupo pero en el que contamos aparte de ese equipo de trabajo estable donde contamos con un potencial importantísimo que son nuestros colaboradores externos temporales que son los exalumnos que han pasado mil personas o mil exalumnos a la espalda nos abren bueno nos abren muchas puertas es un potencial importantísimo dentro de lo que supone el ICHAP y la cátedra y luego por ver eso que tampoco sabía muy bien qué es lo que os podía interesar o no entonces bueno yo voy a hacer un repaso de esas cuatro patas hablar de docencia eso os decía del curso nuestro de cooperación y desarrollo con todas las dificultades cambios de planes dentro de la universidad éramos curso de especialización luego bajamos a la categoría formación continua ahora somos título de experto los cambios de planes dentro de la universidad con más de 500 exalumnos es verdad que estamos en la decimoctava edición que ha salido de milagro que les contaba antes con lo que se hablaba que cuando es un curso que ha tenido durante 17 ediciones prácticamente 16, 30, 47 alumnos ha llegado a tener porque no podíamos tener más cuando entrábamos en el aula este año lo hemos sacado con 18 y es un curso que ahora mismo económicamente no es es un curso que se autofinancia que se autofinancia pagamos a los profesores porque es un título propio y bueno pues eso este año lo hemos sacado no sabemos que pasa el año que viene o sea estamos muy orgullosos de él pero no sé cuál será su futuro donde no había traído un poco el programa del curso que antes como estaba contando Sandra no sé si puede interesar o no no me extiendo o sea está conformado por cuatro módulos donde hay unas es un curso que es viernes por la tarde y sábado por la mañana lo que siempre ha estado planteado para ser compatible con la vida laboral o profesional que tenemos que tiene muchas ventajas eso permite además a gente de fuera de Madrid venir a hacer el curso pero también tiene desventajas es muy difícil hacer la beca es muy difícil porque no tiene créditos suficientes donde eso está estructurado como os decía en cinco módulos un módulo más de carácter horizontal un segundo módulo donde se ha instrumentos de cooperación al desarrollo más teórico y luego después dos módulos más de instrumental de urbanismo uno de construcción otro y un quinto de talleres prácticos es un poco para que sepáis un poco el plantel que tenemos donde además se hace un trabajo final por equipos los alumnos y esto me paro en ello porque el ICHAP cuando surge surge siempre siendo conscientes de que no queríamos ser una ONG pero sí es verdad que desde el principio del planteamiento del grupo la voluntad había sido convertirse que es algo también que comentabas antes cuando hablabas de las pequeñas ONGs la vocación del ICHAP había sido siempre convertirse en una especie de oficina técnica para las ONGs que no tenían por qué tener en su plantilla técnicos que se encargasen que si tenían que construir no tenían por qué tener una plantilla con técnicos entonces desde entonces comenzamos a trabajar con la primera energía para la que se hizo esta asistencia técnica por decirlo de alguna manera fue la Fundación C ahora ya se ha fundido y ahora está ya pues la mitad de África ha pasado a Arianza por la Solidaridad en un proyecto en Mozambique pero digo esto porque lo que sí que hemos conseguido es que a lo largo de estos 18 cursos los trabajos que se comenzaron a plantear en los primeros cursos como trabajos más teóricos dignos de trabajos finales de curso ahora mismo son trabajos que se están convirtiendo en trabajos que hacen que brindan una asistencia técnica los enunciados que planteamos son enunciados que las ONGs pues bueno pues trabajamos con arquitectos sin fronteras con Cruz Roja con Entre Culturas con Red Deporte y Cooperación bueno pues ONGs que nos plantean enunciados porque tienen proyectos en marcha o que van a plantear o que están pensando que tiene una demanda por parte de una contraparte y nosotros ofrecemos y lo que brindamos es el trabajo de los alumnos como un trabajo que luego después se entrega es un entregable que entregamos y claro lógicamente por lo que planteabais antes el hecho de que ese trabajo que se haga es un trabajo que responda a una realidad y que puede y que puede tener un uso un fin último no solamente a nosotros nos gusta porque al final terminamos cumpliendo ese papel de asistencia técnica por decirlo de alguna manera que los alumnos se encuentran o sea que los alumnos lo hacen de otra manera o sea lo hacen con otro gusto tenemos un taller de construcción o sea en la parte práctica tenemos un taller de construcción en el que participan Sandra y Emilio precisamente y luego como cátedra hemos participado dando módulos de habitabilidad básica específicos en otros ámbitos en otros másteres un máster de vivienda colectiva que había en ATSAM en el que dábamos ese módulo de low cost housing hemos participado también en cursos que daba el Instituto Nacional de Administraciones Públicas aquí a la de Nález durante también algunos años en el máster de la Universidad de Comillas y en la actualidad estamos colaborando y participando dentro de ese máster universitario de la Politécnica con un módulo con la asignatura de habitabilidad básica hemos participado en docencia en otras cosas un poquito más pequeñas seminarios que se montan un seminario que montaba Julián Salas en el Torroja del que bueno como resultados pues se han podido hacer publicaciones y luego después aquí también tengo un momento que tampoco sé si esto interesaba cuando hablabais no solamente nos centrabamos en contar un poco la experiencia a nivel docente sino que nosotros como cátedra UNESCO no recibíamos financiación no recibíamos en un momento financiación de UNESCO pero lo que sí que nos permitía ser cátedra UNESCO además de un sello no sé si decir de calidad es que nos permitía hacer de llave para poder abrir o apoyar a otras universidades para la creación de cátedras UNESCO en otros ámbitos entonces como cátedra UNESCO con un curso eso que ya se estaba consolidando o sea que ya llevaban bastantes ediciones el nuestro lo que planteábamos es que era un curso bueno nos planteamos cómo si sería posible reproducir esa estructura de ICHAP cátedra UNESCO habitable básica nuestra en contextos en otros contextos de modo que pudiésemos trasladar esos cursos de formación crear equipos técnicos especializados que abordasen o que se especializasen en la materia en la habitable básica directamente en los lugares de destino de modo que lo que nos planteamos fue y bueno es verdad que luego al final ¿por qué en Mozambique y por qué en Angola? bueno porque con Mozambique habíamos empezado a tener relaciones con la Universidad de Armandlane y se planteó por tanto un proyecto proyectos que se financiaron o bien con la convocatoria de proyectos que tenía la Politécnica o bien con la convocatoria de subvenciones de proyectos de cooperación interuniversitaria de la ECHIP que nos permitió pues eso intentar crear esas tres que luego pues han quedado como tal no se han llegado a reconocer se concedió la convocatoria de los PCI y no hemos podido continuar dando apoyo y seguimiento pero ha habido resultados muy positivos en las tres experiencias de apoyo a la creación de la Cáceres Unesco una en Mozambique y como os decía otra en Ecuador en Guayaquil y otra en Perú sin bueno la creación de la Cáceres Unesco la apoyo de la Cáceres Unesco en Maputo en la Universidad de Armandlane con un total de casi que mil euros en total con las tres financiaciones tienen lecturas positivas y negativas teníamos que hacer lecturas que también era también transmitiros un poco aprendizajes nos dimos cuenta que los ritmos son distintos y que nosotros quisimos imponer a la Universidad de Armandlane unos ritmos que no eran los que ellos necesitaban querían o pedían sino que nosotros nos habíamos marcado con ese rato que era lo que queríamos hacer ritmos qué académicos ritmos académicos sí claro nosotros el planteamiento de contenidos luego después se han ido ajustando pero no eran más eran más bien queríamos el reproducir las cátedras en esos diferentes contextos no ha sido igual y ha funcionado completamente diferente en Mozambique que en Lima en Lima en un año conseguimos poner en marcha una diplomatura ya un curso de especialización porque el objetivo era poder trasladar y aprovechar el potencial de formación de profesionales en estos temas que hay que hay en América Latina y bueno pues que en el entorno en Mozambique no era tan fácil pero que sí que hay también profesionales dentro de la propia escuela que podían crear un cuerpo docente que permitiese desarrollar un curso de posgrado que permitiese eso trasladar y completar la formación en estos temas en cada uno de los contextos entonces nos decía que ha sido completamente diferente lo que pasó en Lima de lo que pasó en Maputo y en Maputo o sea en Mozambique porque lo que queríamos era por un lado en los dos proyectos el objetivo era traer a becarios con nuestra financiación que teníamos traer a becarios de Lima de Guayaquil y de Mozambique a nuestro curso para que hiciesen nuestro curso y supiesen conociesen la estructura del curso conociesen los contenidos para así formar el equipo técnico que podría luego después ser parte de esas cátedras respectivas en los diferentes destinos para poder además allí reproducir contextualizándolo un curso equivalente entonces porque digo que marcamos los ritmos que no tenían por qué ser que en Lima funcionaron perfectamente y en un año se consiguió poner en marcha una diplomatura porque sí que había un poder sí que había cuerpo docente con mucha experiencia interés y además es verdad que también muchas cosas dependen de las personas la persona que está allí la ingeniera que es de aquel barrio nuevo en Lima tiene una energía que es capaz de poner en marcha en un año y criar un instituto y que la universidad reconoce un instituto dentro de todo el aparato universitario de la uni cuando en Mozambique después de llevar un año y medio trabajando planteando haciendo un programa de estudios un plan de estudios después de llevar más de un año planteándolo por eso digo con lo que nosotros creíamos que era lo que querían hacer nos dice el director de la escuela cuando ya casi se va a poner en marcha el curso que es que aquí la gente no está buscando por grados todo el planteamiento que habíamos tenido que habíamos hecho pensando que algo que se demandaba es que no lo habíamos inventado digo porque había que contar las cosas buenas y las malas bueno pues ahí nos equivocamos entonces finalmente es verdad que tres años después resulta que se ha puesto en marcha una maestría financiada por el Banco Mundial en la propia Universidad de Montlano a la que hemos apoyado con material bibliográfico pero independientemente de eso que habíamos intentado arrancar nosotros como un curso de posgrado especializado bueno paso aquí esto yo creo que tampoco tiene interés ya pero ¿qué cosas se hicieron en el marco esos proyectos y llevaron a cabo las jornadas cuando nos dice Luis Lalle el director de la escuela si es que aquí la gente cuando estamos eso armando el programa docente para el curso de posgrado estaba Julián se traslada a Mozambique para ver cómo implementarlo cómo ponerlo en marcha y tal y se atreve y termina diciendo si es que aquí los chicos que hacen arquitectura sin haber terminado arquitectura ya los cogen las empresas para ponerse a proyectar las empresas que están trabajando en Maputo y es que no hay potenciales alumnos de posgrado porque es que nadie o sea si es que no han terminado la carrera ya están trabajando entonces le costó decirlo por un año y medio pero luego no lo dijo entonces tuvimos que reconvertir y eso que era un curso de posgrado se convirtió en unas jornadas de asesorización sobre la vitalidad básica que tuvieron una evaluación de un mes una evaluación muy positiva en la que participó gente tanto gente local de Mozambique como algunos que nos desplazamos a las jornadas para introducir un poco el tema de la vitalidad básica dentro de la propia formación bueno en este caso como sensibilización en arquitectura se completó todo con monografías con un fondo bibliográfico de más de 200 libros que se mandaron para allá dentro de todo esto del marco de la colección ¿de acuerdo? y se terminó elaborando un material docente compuesto por este libro con una serie de artículos y material y presentaciones todas recogidas a partir de las jornadas de sensibilización además de unos vídeos que acompañaban vídeos grabados en nuestros cursos de cooperación que también trasladamos y que enviamos para que pudiesen servir de apoyo a la maestría que habían planteado sobre el planeamiento y gestión de asentamientos informales la segunda experiencia de creación de apoyo de Catero en otra universidad en este caso en la Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador también las valoraciones son las regulares pero aquí tuvimos una serie de problemas porque era una universidad privada y entonces nos encontramos con una serie de conflictos entre nosotros como universidad pública cuáles eran los planteamientos y cuáles eran los de ellos como universidad privada entonces bueno lo paramos a los dos años cuando conseguimos ya tener y llegar a acuerdos pues se acaba la convocatoria entonces lo continuamos y también lo hemos dejado a medias pero fruto de este apoyo es verdad que había allí estaba el IPUR Instituto de Planificación Urbana y Regional que estaba ya interesado en estos temas no era de repente introducir un tema novedoso ni muchísimo menos tuvimos también de caros igual que habíamos hecho como Zambique que hicieron los cursos de cooperación o sea un par de cursos nuestros de cooperación y luego se hicieron allí dos cursos uno más teórico de introducción al hábitat precario desde la perspectiva de la vitalidad básica y un segundo detalle sobre soluciones tecnológicas y ahí bueno pues se acabó la finalización y se ha quedado ahí de hecho hubo resultados revistas los talleres y la última el último proyecto de Cátedra UNESCO con el que menos tiempo estuvimos y el que resulta que ha dado más frutos fue el de la Cátedra UNESCO como os decía antes en la UNI en Lima que con la finalización solamente de un año lo que hemos conseguido tuvimos un becario en nuestro curso se puso en marcha la primera diplomatura un taller tecnológico y luego después y ahora mismo mejor dicho en la actualidad no sabemos qué pasará porque nos comentaba la ingeniería Raquel Baronevo que el vicerectorado de posgrado de la UNI también tiene problemas económicos y a lo mejor este año nos imparten pero hemos seguido colaborando en la segunda y tercera diplomatura Julián y yo a través de Skype y luego después ya esto es la pata la pata está más potente de docencia estos proyectos de creación de Cátedra UNESCO los he dejado en docencia porque yo creo que estaban más vinculados a eso más casi que a proyectos de cooperación y luego después intentando completar en buena parte o sea así que haciendo como un círculo de actividades de docencia investigación acción proyectos y sensibilización diversos trabajos de investigación yo no sabía si os interesaba saber presupuestos no habíamos conseguido financiación nada yo simplemente material que la página web antigua se podía descargar estaba disponible para la gente ahora mismo estamos a medias como os decía antes trabajos de investigación para la Fundación Carolina en el 2006 luego después prácticamente hemos hecho como un trabajo cada año año y medio de investigación porque es verdad que el equipo tampoco era para mucho digo los que son un trabajo de investigación sobre las tomas de tiras urbanas en América Latina para el Ministerio de Fomento ¿Quién decide los temas de investigación? Vamos a investigar en esto ¿Quién lo decide? ¿Os viene una demanda? Pues han sido diferentes vías el primero que hice bueno la manualística no es tanto un tema de investigación como de recopilación de trabajos incluso que se plantearon de fichas dentro del propio curso de cooperación pero el de la Fundación Carolina es un tema que surgió justo a raíz del tsunami llega Carlos González que habéis nombrado también aquí planteando el tsunami en 2004 planteando inquietudes de qué se podría hacer qué respuesta podíamos dar ante esa emergencia y esa escala de desastre natural y ante ese planteamiento dijimos bueno a lo mejor sí que tenemos algo que poder decir o al menos que investigar al respecto y entonces decidimos plantear el tema de investigación y se lo planteamos de la Fundación Carolina entonces ese por ejemplo en este caso el tema de las tomas urbanas nos lo planteó directamente el ministerio porque iba a tener lugar la cumbre en Río que la administración que la administración particulares o empresas acudieron a nosotros en demanda de asistencia técnica para desarrollar la investigación en algunos casos porque el de la Fundación Carolina fue nosotros propusimos el trabajo de investigación en ambas vías ¿y esas investigaciones acometéis con vuestros propios recursos humanos o aglomeráis a gente ajena a vosotros? pues aquí el trabajo para la Fundación Carolina fue con un equipo que era o sea tuvo final de acción por parte de la Fundación la cantidad no la recordaba y por eso con la cosa y era un equipo o sea éramos parte del equipo de licha estábamos Julián, Felipe, Guille otro chico Jesús y yo y luego después Carlos González Lobo y Aurelio Ferrero como dos o sea Carlos porque prácticamente era el que había traído el tema de investigación y luego Aurelio Ferrero que actualmente es el director del Centro Experimental de la Vienda Económica en la Argentina para aquellos que no lo conozcáis porque sí que ellos ya habían trabajado en temas de estudio de cómo porque el objetivo claro no lo he dicho ni el título directrices de habitabilidad básica digo el de la Carolina directrices de habitabilidad básica post catástrofe para optimizar el tránsito de la emergencia y el desarrollo pues lo que Aurelio Ferrero como director bueno en aquel entonces no lo era pero como se ve habían ya trabajado y estudiado soluciones tecnológicas para intentar recortar un poco al hilo de lo de la mesa que contaba esto porque son soluciones que tienen que ver con eso dar respuestas que permitan recortar esos tiempos de la emergencia al desarrollo pero atendiendo las dos etapas eso en cuanto a la Carolina con financiación de la Carolina luego después en la parte del trabajo de las tomas lo hicimos también con una parte solamente interna porque nos lo encargaron directamente al ICHAC pero no sé si está aquí perdón ah sí este último el que sale evaluando la habitabilidad básica es un trabajo de investigación que nos concedieron en la red universitaria la red universitaria que es una red universitaria de las universidades de la Comunidad de Madrid con financiación por tanto de la Comunidad de Madrid y al que nos presentamos tres universidades una en realidad la escuela de arquitectura mejor dicho la de industriales y San Pablo CEU donde confluimos con diferentes especialidades y aquí es que digamos que nos terminamos encontrando afinidades que nos apetecían trabajar investigar juntos y nos presentamos a la convocatoria y nos la concedieron y entonces el equipo se había montado con el ICHAC por un lado con un grupo de agua y sanamiento de industriales y con un equipo que estaba especializado más en entrenamiento de la Universidad de San Pablo CEU y un trabajo de investigación de un año y tres meses aproximadamente que resultó material que también está disponible en la web y que luego después nos publicaron este resumen de propuesta de evaluación bajo los parámetros de la rentabilidad básica la participación en bueno no sí que me parece interesante esto no para entrar en ello pero sí porque dentro de esta investigación acción igual sin ser ONG hemos desarrollado algunos proyectos como voy a mostrar a continuación pero aparte de eso de funcionar como asistencia técnica pero lo que sí que hemos intentado hacer es que haya trabajos de investigación asociados a los proyectos en este caso asociados a una escuela en Mauritania para discapacitados que algunos conoceréis se hicieron unos trabajos de investigación entre nosotros y el Torroja el Instituto de Ciencias de la Constitución sobre hormigones con dosificaciones mínimas de grava y materiales sustitutivos para las condiciones en Mauritania en Mauritania donde hacíamos esa escuela que luego os voy a mostrar unas imágenes no hay grava y se utilizaron para el hormigón moluscos a coquillas moluscos machacados a cascaras moluscos machacados eso supuso o sea lleva un paralelo por tanto un trabajo de investigación para estudiar el funcionamiento estructural de la utilización del coquillas de acuerdo dentro de estos en el hormigón publicaciones dentro claro antes no sé quién eras yo creo que lo planteabas tú Esteban es un poco la dificultad de de abrir como las diferentes líneas incluso dentro de la escuela la necesidad de investigar y de publicar de tener artículos que también forma parte un poco de la carrera docente bueno pues es verdad que con la incansable energía de Julián pues es posible a veces llevar muchas cosas adelante entonces además de seguir con los aparatos nuestros pues luego de pronto bueno pues conseguimos publicar artículos en revista en la revista del CUAM no perdón del Consejo de Superarquitectos de España por un lado publicaciones luego fuera también en Open House y la última que hemos hecho en Ciudad y Territorio sobre la participación de la tierra en Mozambique de los asentamientos rurales difusos en la venta del suelo o del uso del suelo estamos también y antes cuando os mostraba esa línea del tiempo con esa separación por un lado pues lo que sería el ICHAP por otro lado lo que sigue funcionando Felipe dentro del Departamento de Urbanística de la zona del territorio y por tanto la asignatura de doctorado además de la adaptativa es que hay en el doctorado dentro del Departamento de Urbanística hay una línea de habitabilidad básica para hacer de tesis también pero estamos ahora mismo tres personas desarrollando la tesis doctoral en el paraguas este de la habitabilidad básica con Felipe con la vida y bueno una soya y luego la tercera pata que es la de sensibilización hablabais antes también del Día Mundial del Hábitat que se ha transformado en Madrid igual y lo decías esa tasa de la arquitectura esa semana no solamente el día es la semana de la arquitectura pues desde tener proyectos financiados por la proteínica que nos permitieron desarrollar una exposición que de hecho la tenemos un poco anticuada porque es del 2006 pero está a disposición de cualquiera en nuestras oficinas autoportante y tal a participar en varias organizaciones del Día Mundial del Hábitat en la escuela organizando eso pues jornadas a veces nos pillaba afuera entonces pues a veces Julián ha hecho o ha participado en el Día Mundial del Hábitat en Ecuador porque nos pillaba con charlas diversas participando en un seminario en este caso después del terremoto de Haití con propuestas de materialidad básica después de la canastro en la casa encendida con propuestas de la caja de ahorros cuando pasa alguien no tenemos muchos presupuestos cuando viene alguien porque pasa por Madrid y le tenemos como Joan Margonal pues se montan seminarios se montan charlas en paralelo dentro de la escuela en la medida en que podemos y esto sí que es sin financiación ninguna esto que os estoy diciendo pues prácticamente todo pues dentro del aparataje nuestro pues un poco a las espaldas bueno este es el último seminario que se hizo aquí ahora mismo que estamos teniendo un proyecto de apoyo en la sensibilización con la ONG CESAL participando participamos en el Congreso de Barcelona del pasado octubre vamos de hecho participando aquí si fuese Julián se hubiese tenido más participando y haciendo que la materialidad básica en el punto tenga un papel que no había tenido que nunca habíamos imaginado que tendría que aparece y se la nombra incluso en las conclusiones del Congreso de Construcción Sostenible ¿de acuerdo? y dentro de esta y aquí yo creo que sí que aunque no me voy a detener porque de esto hablaremos ya más tranquilamente cuando le dediquemos un tiempo a Arcadia 4 pero bueno con el esfuerzo más grande que hemos hecho en materia de sensibilización desde el ICHAP que es la organización de las terceras jornadas de atención y cooperación Arcadia 3 que no lo hizo solamente el ICHAP o sea que en realidad tuvimos o nos metimos tres universidades a hacerlo nosotros como Politécnica el Alcalá de Henares y el CEU o sea que ¿por qué Alcalá de Henares y por qué el CEU? porque tenemos relación directa con profesores que trabajan en estos temas en ambas universidades o sea que no es o sea bueno pues al final son cosas que son de relaciones personales igual que y donde contamos con financiación que ahora ya lo hablaremos financiación directa que tú bueno ¿cuándo? ¿qué coste supuso? la organización de las jornadas 11.000 euros aproximadamente que no es real si en esto pusiésemos y valorizásemos las horas de dedicación de toda la gente que ha estado trabajando porque estos son costes dinero en comidas en el coffee break en cartelería entonces la financiación fueron pues eso en realidad 4.000 euros de la Politécnica 2.000 de la SAM y 2.000 de la Dirección de Cooperación 1.000 euros de Alcalá de Nález 1.500 de CEU más 4.585 euros de inscripciones porque se tomaron inscripciones esto fue lo que permitió bueno pues aquellos que estuvisteis pues ver lo que hay pero no sé un poco no es el coste real que valdría si esto se encargarse fuera o lo que debía de valer el Congreso de Barcelona que estaba encargado fuera y resultados de estas jornadas bueno pues dos publicaciones y un compartir experiencias realmente interesantes y luego ya cierro el abanico con proyectos de cooperación al desarrollo siendo conscientes de que eso con esa vocación de hacerle asistencia técnica para las ONGs que yo creo que no hemos llegado a cubrir 100% pero que gracias a los trabajos del curso de cooperación sí que en cierto modo suplimos sin ser ONGs pero siendo conscientes de que todo eso que tanto nos alardeamos de contar de hablar de la habitabilidad básica que sí que se traduzca a veces en ejecuciones y en realizaciones concretas que nos permitan avalar un poco todo eso que decimos que se puede hacer o que se hace entonces desde asistencia técnica para FEAR como os decía antes después de las inundaciones del impopo en Mozambique hasta asistencia técnica entre culturas desde 2008 con lo que nos dieron un premio del Consejo Social de la Politécnica nos dieron 6.000 euros que nos permitieron pagar el viaje y la estancia de una arquitecta ex aluna de nuestro curso para hacer la asistencia es un programa con el que estamos apoyando entre culturas es un programa de construcción y rehabilitación de 17 escuelas en el chat que se están haciendo por pares y que bueno como digo que gracias al premio del Consejo Social de la Politécnica permitió trasladar o sea llevar a una alumna que hizo el seguimiento de dos de las escuelas y luego después finalmente con financiación propia que entre culturas consiguió se pudo pagar ya un expatriado otra exaluna en exprimo que estuvo llevando y ya sí que pudo poner en marcha no solamente llevar a cabo la asistencia técnica o sea la dirección de obra en realidad de otras dos escuelas sino ya sí que llevar a cabo una formación y elaboración de un manual que totalmente todo eso también está en la web para que el que le interese un manual de construcción de escuelas para que ya no necesiten para el resto de construcción de escuelas y de rehabilitación para completar el programa de expatriados siempre sino que ya ya ha habido una formación formación de la mano de obra y de los jefes de obra para poder ya ser autónomos en la construcción de las escuelas hemos hecho trabajos después del terremoto en Haití claro en esta especie de oficina técnica entre culturas que no tiene técnicos en plantilla pues recibe una petición por parte después del sismo del 2010 una petición por parte del gobierno del gobierno haitiano del ministerio de educación pidiendo ayuda para hacer la evaluación diagnóstico de escuelas después del sismo entre culturas se pone en contacto con nosotros y nos dice oye nosotros no tenemos que mandar estarían dispuestos ahí en misión para bueno pues como tal funcionamos por eso digo que sin ser ONG sí que hemos intentado cubrir ese papel de asistencia técnica también no sé si se entraría dentro de proyectos o no hemos llevado a cabo trabajos de evaluación varios que han llevado a cabo Julián y Felipe antes el último que hemos hecho para la ONG es la evaluación intermedia de un convenio con la ECIC en Ecuador y en Perú y ahora mismo con la misma ONG estamos trabajando en ese apoyo en actividades de educación para el desarrollo que tiene dos componentes un trabajo de investigación de elaboración de estudios de casos de todo el convenio en Chincha en Perú después del sismo de 2007 y unas jornadas de sensibilización bueno dentro de la cual estuvo la jornada que tuvo lugar en octubre de este año pasado aquí en Coruña en diferentes universidades cinco seminarios en universidades españolas dirigidas a estudiantes de arquitectura e ingenieros y terminar ya la parte aunque este es un pues este sí que yo creo que es el final de la parte de proyectos y ya con esto termino cuando os decía que hemos sin ser un ING pero sí que al final hemos terminado ejecutando algo y es lo que estamos orgullosos porque nos ha permitido investigar esa investigación que os decía hablaba antes de coquillar es la construcción en tres fases que la cuarta se bloqueó en tres fases de una escuela para discapacitados en una choque en Mauritania la primera fase fue para sordos la segunda fase para ciegos y la tercera fase a demanda respondiendo a una demanda por parte de los padres de los alumnos fue la construcción de un edificio de residencia porque había muchos niños que no viven en el macho y que necesitaban tener un lugar o sea poder quedarse para poder asistir en realidad porque era la única escuela para discapacitados que había en todo Mauritania entonces con financiaciones diversas en una primera fase de 42.000 euros igual esto es dinero también quería declararlo es sin cuantificar todo lo que en realidad sería porque aquí no está cuantificado los aportes del Ministerio de Asuntos Sociales Mauritano etcétera esto es el dinero directo que nosotros recibimos pues o bien del Colegio de Arquitectos o bien de la Politécnica en Madrid o del Ministerio de Vivienda estas tres fases son con un total de unos 112.000 euros bueno pues claro teniendo en cuenta además y además también la parte positiva y negativa la parte positiva es que un miembro de licha trabaja vive en Mauritania entonces claro el arquitecto la dirección de obra la pudo ejecutar él en las tres fases estando allí contamos con el apoyo de la ONG de CEA para evitar que nosotros tener o sea que funcionó casi como contraparte o en realidad fue el que se encargaron de toda la gestión económica para que nosotros no tuviésemos que trasladar ni sumarle costos al proyecto por tener que trasladar allí en la oficina para poder hacerlo las tres bueno son las tres fases las aulas para sordos y ciegos bueno esto es un espacio con jaimas hechas por las madres de los niños intermedio entre las dos las aulas para sordos y las aulas para ciegos y el edificio de residencia confirmación del ministerio de vivienda y de la politécnica no sé perdón si había una cosa más que contaros como de tiempo vamos fatal bueno un proyecto que vamos a bancar ahora que nos acaban de aprobar en la convocatoria de proyectos de la politécnica pero no perdóname es que quería esto era para cerrar lo que era el ICHAP y la Cateronesco pero me parecía importante traer aquí lo que se está montando hablar de proyectos fines de carrera y cooperación al desarrollo dentro de la escuela es que aunque siguen siendo divergentes como os contaba ya hay proyectos que han tenido incluso matriculado honor como este proyecto de Lucía Navarro que es un proyecto matriculado el año pasado con un proyecto que se titulaba Proplan producción y planificación del espacio público en asentamientos de la periferia de Lima ese grupo esa asociación de estudiantes de arquitectura la CEPCAM que como os decía antes se está introduciendo está preocupado se está movilizando dentro de la escuela bastante ahora le formó una exposición de proyectos fines de carrera de cooperación de la escuela para un poco visibilizar el trabajo que hay de fondo del ITD ya os he hablado no me quería entretener pero sí que cierro con un premio que acaban de otorgarle el segundo premio europeo por la para la integración de la del concepto de desarrollo en la educación técnica de arquitecturas y de ingenierías al grupo de habitabilidad básica en la XAM en el grupo de Felipe que se ha fusionado con esa área con la asociación de alumnos con la CETXAM y con otro grupo que se llama MAPEO les han otorgado como digo el primer premio de hecho dentro de este concurso donde lo que plantean es poner a sistematizar en cierto modo e intentar dar unidad a todo lo que en el entorno de la escuela y en el entorno incluso de la politécnica se está gestando y está teniendo lugar a la habitabilidad básica para mapear sistematizar online todos los resultados los frutos de lo que se está haciendo en los diferentes contextos en diferentes materias con los trabajos de fines de carrera de proyectos de los diferentes grupos que en el fondo es que en realidad esta imagen es interesante no voy a entrar porque es casi como que recoge todo eso que os estaba contando antes de las actividades diversas y cómo intentar coordinar y terminar mapeando y bueno pues eso cerrando el reconocimiento de un trabajo una propuesta que han hecho ahora mismo y que ha sido la mejor valorada y que se ha llevado el premio europeo de un proyecto europeo de integración de la educación para el desarrollo en las asignaturas y las materias de ingeniería y arquitectura y bueno hasta aquí no sé si hay alguna pregunta ni sé si esto es lo que queríais escuchar porque no sé muy bien creo que nos viene bien vamos bastante mal de tiempo no sé que estamos cansados y que habría que descansar hacer una canaliza y demás pero no nos va a dar dos canarias además claro se va a pensar que que por ser americano lo vamos a maricotar aquí tenemos a la escuela de las palmas con Vicente y a Jorge con María que está por ahí Vicente te tenemos que comprimir porque vienes de un sitio muy chiquitito si el tiempo es el acorde con échale la culpa aquí al compañero tengo solo tres yo que sé estamos tan emocionados y estamos tan emocionados no nada bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación yo creo que esto además marca un precedente si se va a celebrar el Arcadia 4 en Coruña yo creo que el que haya cada dos años en medio el año anterior a la celebración el Arcadia cada dos años que haya una reunión de los que hemos celebrado y de los futuros o sea cuantas más mejor yo creo que esta esta vamos a parar esto si no de todas formas lo ven son 13 o 14 o sea que os pueden ir más rápido bien lo que a mí me me corresponde decirles que hay una parte lo que a mí me corresponde es decirles que la parte docente la que a ustedes probablemente más les interese tendría que haberla contado en mi compañero Manuel Martín Hernández que fue catedrático de composición fue director de la escuela ahora director del departamento de arte ciudad y territorio en la escuela de arquitectura de las palmas y él es el artífice de que la parte docente de una asignatura que se llama hábitat y desarrollo no solo haya funcionado en la escuela en los últimos 13 años desde el 2001 sino que actualmente en el nuevo grado que ya este año se ha implantado completamente digamos figura como asignatura optativa de grado y además es la única optativa junto con patrimonio que pertenece a la misma sección departamental la sección de teoría existen dos asignaturas optativas y son o sea la mitad de los alumnos de la escuela que llegan a quinto van a elegir o patrimonio o hábitat y desarrollo bueno esta asignatura ha sido un esfuerzo digamos de Manuel Martín y entender y comprender los entresijos de lo que es la parte docente y la parte de plan de estudio y bueno lamentablemente él no ha podido venir y a mí me tocaría contar la otra y si les insto que si en esa asignatura que van a crear contactar con Manuel Martín puede ser muy interesante porque él ha estado en la elaboración de esos planes de estudio y les puede hablar de créditos de posibilidades futuras de introducir esta asignatura en esta asignatura que ahora les comentaré algo en la en la escuela yo no sé cómo se para esto y por qué no, sí que no pase de solo bueno el tema es que a mí me gustaría también hoy hablarles de otra trayectoria que es un poco la que entre Manolo y yo hemos llevado dentro de la escuela como bien saben desde el principio esto en el año en el año 2001 plantearse una asignatura optativa con una serie de contenidos vinculados con la cooperación al desarrollo pero con una cooperación al desarrollo entendida un poco a partir de también en ese año hicimos el curso de Julián Salas y fue a partir de ahí y de un poco antes que yo había estado trabajando en cooperación al desarrollo en Honduras y ahí conocí a Víctor Pelli y a otros viviendistas de América Latina fue cuando en la escuela de Las Palmas se nos planteó meter estos contenidos es muy modesta la asignatura ha tenido una media de alumnos de entre 15 y 25 alumnos cada año muchos de ellos como bien se decía hoy Erasmus que bueno que les interesa esa asignatura ¿cuáles son los contenidos y cuál es la especificidad con respecto a la cooperación? pues que entendemos la cooperación como la ha contado Esteban cooperar no tiene que ver con cooperación al desarrollo en otros países sino entender la cooperación como algo que aplicamos tanto fuera como en casa y en ese sentido pues hay que recordar que cuando los microcréditos los hacían solo en la India parecía que eso no nos tocaba a nosotros o que cuando hablábamos de fondos rotatorios o de participación ciudadana eso parecía una cosa que uno aprendía lo hacíamos en Honduras o en África y parece que aquí vivíamos en otra en mi caso además concretamente yo a partir del curso de Julián pude desarrollar la tesis doctoral y el interés que me movía a hacer esa tesis era que aquellos mecanismos que habíamos aprendido que se aplicaban en Uruguay que se aplicaban en Argentina o en la cooperación esas herramientas tan eficaces para optimizar los recursos y un poco lo que me traía a mí era y eso en España no se puede hacer entonces hicimos un trabajo en Andalucía en las viviendas de autoconstrucción el programa público el programa de viviendas de autoconstrucción de la Junta Andalucía y creo que en ese momento llegué como digamos doctorando en un momento clave en el año 2007 2008 se estaba terminando un programa de viviendas de autoconstrucción donde la gente se construía su propia vivienda y un programa público viviendas colectivas y donde cada uno se hacía o trabajaba en la construcción de las viviendas y al final se repartían como bien habían hecho en Uruguay ese programa de autoconstrucción era un ejemplo de cómo las herramientas de la cooperación o cómo se trabajaba en el sur podía ser aplicado al norte cuando yo terminé la tesis en 2008 pensaba que había hecho una tesis histórica porque eran 20 años de un programa que había desaparecido digamos que de alguna manera intencionalmente se lo habían cargado habían acabado con el programa porque también bueno las circunstancias históricas de la vivienda en Andalucía habían cambiado también bien pues curiosamente en ese año estalló la crisis y en ese año lo que parecía una tesis histórica podía volver a ser una tesis donde se podía aplicar ese programa de autoconstrucción por ejemplo a las estructuras que ahora están antes hablábamos en toda España bien esa experiencia la hemos ido trasladando a la asignatura optativa básicamente se divide esa asignatura en una serie de contenidos que son la vivienda y es un poco muy cercano a lo que están haciendo Sandra en 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 Barcelona en Barcelona vivienda social cooperación al desarrollo participación ciudadana y además los dos primeros son como ejes centrales pero luego hay transversalmente la participación ciudadana y ya este año de alguna manera lo hemos definido como una serie de técnicas y dinámicas participativas que aplicamos en el aula o que intentamos desarrollar en el aula para que también el alumno se enfrente todavía de una manera teórica a pues esas herramientas de participación ciudadana y otro de los aspectos que llevamos desde el 2001 desde el principio que es que la mitad de las clases se imparten fuera de él eso sí lo podemos hacer con 75 alumnos es más complicado pero nosotros con entre 18 y 25 alumnos cada dos clases o sea una clase en el aula y una clase nos vamos a recorrer la ciudad vamos a ver los barrios de la ciudad vamos o sea realmente en la asignatura en la valoración que hacen los alumnos cada año esa parte le dan una valoración máxima porque son recorridos conscientes recorridos en los que muy intencionados visitando viviendas sociales en el barrio de la isleta visitando los riscos que son viviendas en ladera visitando una institución que tenemos en Canarias una institución nacional que es Casa África y con la que ahora estamos estrechando muchos lazos y que bueno para nosotros es pues un punto es una de las instituciones importantes por eso es importante esta parte en la que los alumnos ven esta asignatura de otra manera cambian el chip no estamos en aula y si estamos en aula hacemos video talleres digamos donde ponemos algún documental alguna película y hacemos debates clases teóricas o clases que a mi me encantó hablar de mi jefa hablar de un montón de experiencias que son interesantísimas pues nosotros intentamos trasladar todas esas experiencias de las cooperativas de Uruguay de la autoconstrucción en Andalucía pero de una manera no tan teórica no es una clase magistral sino intentamos hacer pues desarrollos debates y esas técnicas participativas bien esto con respecto a la asignatura al final les contaré rápidamente también como ha sido este año aparte yo hay que decir no soy docente por eso no les hablo de la docencia llevo desde que terminé la carrera muchos años intentando o está aferrarme a la universidad con la investigación con la docencia con la la cooperación al desarrollo pero sigo sin ser docente con lo cual desarrollo una tarea fuera de la universidad también formo parte de un colectivo que se llama Arquipiélago y aparte una de las cosas que conseguimos es esta pequeña publicación que se llama Márgenes de Arquitectura Social que los primeros números que son esos que ven ahí los hicimos en 2005 2006 coincidiendo con jornadas pequeñas jornadas que invitábamos a Esteban a Julián Salas a Carlos González Lobo a Pedro Lorenzo a venir y a animarnos y a lanzar ideas sobre cómo continuar nuestro proceso paralelamente a eso nos vinculamos a la Federación de Arquitectura Social que es un colectivo donde hay arquitectos de Valladolid de Granada de Sevilla de Valencia de Barcelona de Madrid que estamos intentando cada año hacer lo que estamos haciendo aquí reunirnos al menos reunirnos una vez al año para saber las inquietudes que estamos haciendo esto es fundamental o sea yo cuando cuando Plácido dijo que iba a hacerlo en la última Arcadia 3 bueno pues era difícil lograr yo sé que esto es muy complicado conseguir esta reunión me pareció fantástica porque todo lo que sea unir unir experiencias yo me voy con un montón de ideas de todos ustedes que vamos a tratar de aplicar bien a partir de ahí pedimos una subvención al Ministerio de Cultura y nos concedieron 9000 euros para hacer en el 2012 3 números digitales de la revista márgenes de arquitectura social verán que esto va a tener importancia al final de la clase al final de esta charla y cómo se estructura esta revista es una revista de difusión digital pueden acceder a ella márgenes de arquitectura social punto compre y lo que hacemos es intentar mostrar 9 experiencias de arquitectura social bajo los epígrafes que ven ahí esto que pone el número 1 en red mejorando participación reciclaje vivienda nubes despertares flor de un día inclusión bien esos 9 epígrafes lo que contienen son 9 experiencias de arquitectura social en las que están experiencias que por ejemplo desarrollamos en la federación de arquitectura social en todos esos lugares que les dije pero también se puede hacer un márgenes de lo que estamos haciendo aquí de experiencia docente y verán como a lo largo de estos 9 números que llevamos ya hemos ido creando estos son los 3 primeros que hicimos con la financiación del Ministerio de Cultura y al final la publicación casi sale sola en el sentido de que siempre hay una persona que coordina por ejemplo el margen amarillo este que se ve que es cooperatura lo hizo Arquitectos Sin Frontera de Castilla La Manche en Valladolid a partir de 9 experiencias presentadas en el Arcadia 2 que hicimos en Las Palmas se recopilaron esas experiencias y se publicó el mismo mes que terminó porque tardamos un año o más dos años en publicar el documento de Arcadia 2 sin embargo esto era una revista muy ágil que intenta ser además por ejemplo el de abajo más en esto en Uchita que es vinculado a los niños esto lo hicieron otro hábito un colectivo de Madrid y ellos se encargan de buscar esas nuevas experiencias pedirles un artículo o sea es una revista que se hace de una manera sola los artículos los escriben los que tienen esas experiencias en este caso con respecto al tema de niños en este caso también se entregó un premio a Carlos González Lobo vinculado con Lorca con el terremoto de Lorca hicimos un margen que se llama Urgente o vinculado también en este caso con José María Job que va a venir me hubiera gustado conocerlo porque solo lo conozco a través de cartas y conseguimos hacer uno que tiene que ver con la universidad con esto que ustedes si entienden pero que a nosotros nos parece curioso como la universidad puede estar vinculada a la ciudad eso ustedes si lo tienen en Portugal y aquí muy claro pero bien para nosotros esa relación nos pareció interesante y por último el último número bueno el número que coordinaron en Sostre de Valencia fue el de género en torno al tema de género y por último un número que coordinó una chica de Nápoles que nos escribió interesada y que acababa de volver de Caracas y quiso coordinar un número y ella misma se encargó de buscar experiencias de Caracas y entonces publicamos ese márgenes con nueve experiencias en barrios de la capital de Venezuela esto que ven aquí es también lo de abajo es muy importante y creo que es un apunte para la Arcadia 4 y es que también en Arcadia 2 en Las Palmas hicimos un acto reivindicativo parte del al final de la jornada pues defendíamos en ese caso el WOMAP que es un festival que se celebraba en Las Palmas y ese año la habían quitado entonces bueno pues hicimos ese pequeño acto pero les quiero mostrar la importancia de ver ahí a Julián Salas a Belén a perdón a Paz a otros muchos colegas que creo que viéndonos es como hacemos el rosa sin cariño otro de los temas que es nos presentamos al premio al quinto premio ensayo Casa África y bueno parece que logramos el primer puesto y nos publicaron lo que era un poco el compendio de todo lo que habíamos hecho o como habíamos teorizado en torno a la cooperación y en torno a la asignatura hábitos de desarrollo somos los tres profesores Manuel Martín Eugenio Rodríguez y yo que somos los que damos la asignatura y bueno esto para decirles que este año la experiencia ha sido muy enriquecedora contamos con el apoyo de una arquitecta Lola Martínez que vino a colaborar nos escribió que estaba interesada que estaba haciendo un máster sobre África relaciones con África en Dinamarca y sus prácticas tenía que hacerlas en algún lugar y vino a Las Palmas y colaboró con nosotros en la parte práctica de la asignatura la asignatura este año se desarrolló por primera vez como asignatura de grado hábitat de desarrollo fue en el primer cuatrimestre y pues fieles a lo que hemos hecho otros años la mitad de las clases fueron allí en la escuela y la otra mitad fueron recorriendo la ciudad pero el trabajo de curso que les propusimos fue en torno a África que hicieran un margen de arquitectura social por grupo grupo de tres cada grupo hizo estos que ven aquí se formaron ocho grupos de alumnos y cada alumno abordó una temática o un lugar algunos eligieron Malabo otros eligieron pues como el tema de las fronteras en Navidad y en tres países Benin Ghana y todo otros eligieron el tema de mujeres otros África con las manos que era también esto en Kenia Angola o la diversidad multifuncional empezaron con la discapacidad en Aladir y terminaron trabajando el tema o buscando experiencias en torno a la discapacidad en toda África ¿qué nos ha representado esto? ¿qué nos ha representado nosotros esto? pues bueno una oportunidad igual me encantó esa idea de que los alumnos hicieran en torno a la accesibilidad en barrios concretos de la ciudad pero esta es otra opción también el que estuvieron todo el año trincados todo el año intentando porque somos arquitectos parece que tenemos que hacer perspectiva tenemos que hacer proyectos en este caso les pedimos que hicieran lo contrario escucharan voces nos decían también pero es que no nos contestan bueno pues ellos contactaban con todos estos países en el lugar y tenían o intentar contar una experiencia experiencias que conocieran de esos temas esto para nosotros ha sido un revulsivo además han trabajado muchísimo no les muestro ahí pero tengo por ahí los documentos esa revista que son treinta y pico páginas pero trabajadas cada artículo con otro tema que se combina que son y los conductores tiene una cierta complejidad pero digamos que es un resultado que además ahora queremos promover y los alumnos están y un poco la evaluación que hicimos al final del curso es que decían que por qué no habían tenido estos contenidos en el resto de su carrera o sea yo creo que les hemos trasladado una forma de ver la arquitectura muy diferente a la que han tenido a lo largo de toda su carrera y sobre todo se han quedado deseando publicar y lo vamos a intentar hacer un número especial sobre África publicarlo en la revista Márgenes de Arquitectura Social por ahora lo que tenemos son prototipos pero ellos están interesados y Lola Martínez que ya nos dejó está ahora en Dinamarca otra vez va a seguir colaborando para tratar de sacar estos contenidos yo ahí termino mucho más pequeñito pero bueno una pregunta sí de qué curso es esta señal de quinto y eso es un tema interesante ya nos contabas que ya estaba es un poco descolocado hay un tema que no es eficaz más abajo claro uno ve a los alumnos uno sale con los alumnos a la calle va mostrando todo esto pero no sabes realmente cómo están absorbiendo esta asignatura cómo están absorbiendo estos contenidos bien hay un detalle y es que el método Liniston lo está desarrollando en las palmas un arquitecto que hizo con nosotros el fin de carrera eso es otro tema que también Manolo Martín les podía haber explicado porque él ha desarrollado muchos fines de carrera uno de esos arquitectos hizo el fin de carrera en Mauritania es Ricardo Molina García Molina y Ricardo está desarrollando el método de Liniston en las palmas profesionalmente está haciendo lo que hace se fue a visitar a Rodolfo Liniston estuvo un mes con él allá en Argentina y estuvo conociendo y explicándole al maestro que eso no se hacía como cosas que hombre pero tú dices en el libro que esto se bueno bueno pues Ricardo que además es muy valioso vino a explicarles el método Liniston estuvo un día explicándoles el método en una clase y les pedimos que hicieran una evaluación de la clase bueno pues la respuesta de los alumnos fue sí 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 en la clase todas eran más o menos calcadas y Ricardo es muy es profesor de enseñanza secundaria pero es muy bueno transmitiendo entonces no podía ser que Ricardo se hubiera equivocado lo explicó muy bien pero los alumnos todos decían lo mismo la clase está muy bien esto de hablar de trabajar rehabilitaciones puntuales pero casi todos decían pero claro los espacios colectivos la vivienda colectiva no resuelve problemas de la ciudad de los espacios entonces un poco detectamos que ya era que no teníamos o sea ya estaban perdidos para la causa así entre comillas o sea que estaba muy interiorizado la figura de la arquitectura donde yo transformo el mundo cuando también transformo el mundo como decía Borges cuando cojo estoy transformando el desierto cuando cojo un poco de arena y la dejo estoy transformando el desierto pues también cuando haces una rehabilitación estás transformando el mundo pero como lo hace Rodolfo Liniston no aparece en la foto ni su arquitectura las fotos de Rodolfo Liniston son las fotos de los clientes disfrutando de su casa en este caso detectamos que hay una querencia en esos alumnos por transformar desde la arquitectura el mundo pero macro o sea grandes espacios yo les decía pero es que ustedes por estadística solo van a hacer una vivienda al año una promoción de vivienda bueno bueno a lo mejor uno de ustedes hará una en la vida pero o sea transformar también en lo pequeño se puede transformar eso fue un poco una de las anécdotas pero bueno yo creo que ha sido muy muy positivo el desarrollo bueno concluimos aquí pero luego vamos a tener un café muy largo bien dejamos paso a María María tengo que conectar y tiene ya no su propio computador María un vídeo un pequeño si voy a hablar bueno como que si primero tenía una presentación muy formal pero como va ser más deprisa es investigadora de la FAUP de la especie de nuestra por tanto funciona del piso de abajo allí abajo a la de la puerta y se está haciendo una tesis sobre la cultura de la FAUP que Belén es corea también organizaste un encuentro mundial de arquitectos sin fronteras hace un año o dos en la escuela en la FAUP si hubo una un encuentro fantástico familiar de arquitectos sin fronteras como el tema de que era sobre la enseñanza para el desarrollo la enseñanza para el desarrollo de la esta exactamente por ser un poco ¿Puedo hablar en portugués? Sí Sí Ótimo No, no puedes Sí Vale, muy bien Cuando o FAUP me tenía convidado yo fiquei pensando que podría traer aquí bueno, voy a improvisar estaba pensando lo que podría traer aquí porque yo soy investigadora en una escuela de arquitectura muy tradicional y no soy representativa de aquella comunidad porque soy la única persona que rarita que investiga sobre estos temas principalmente porque investigue en la emergencia que es aún más rarita que lo desarrollo digamos así y lo que he pensado en traer aquí es un poco repartir la presentación en tres partes hablar un poco de la escuela entender un poco por qué la posición de la escuela de Oporto se está cerrada a esto un poco de la historia después lanzar un poco la necesidad de debatir y que siento que hay la necesidad de debatir el tema de la emergencia dentro de las escuelas de arquitectura y cerrar un poco con dos ejemplos que me parecen clave como un ejemplo que se puede seguir de escuelas que han pegado en estos temas y lo han transformado incorporado en los en sus cursos bueno estas son las tres partes que voy a estar ahora a decir a pesar de yo estar conectada con una asignatura no tiene nada que ver con desarrollo es comunicación y fotografía pero sin duda que se ve que hay algunos acontecimientos satélite a la escuela que van influenciando los alumnos en las escuelas en las escuelas de los alumnos con los temas que desarrollen bueno hablando un poco de la función social de arquitectura en la escuela de Oporto la verdad es que y hablando con otros colegas dentro del curso no se habla mucho de la función social del arquitecto no tanto como en la habitación pero se foca más en cómo pensar la ciudad pero esto extrañamente se pasa pero tiene historia de de pensar en esto no sé si ya han oído hablar del proyecto SAAL servicio de apoyo ambulatorio local que ha pasado en el post 25 de abril de 1975 y que realmente ha involucrado el estado y las escuelas de arquitectura los alumnos los profesores en esta causa tan social y tan humana yo vos voy este fue una de las de estas actividades satélites que yo que que vieran influenciar un poco este pensamiento de participación y habitación social que fue una exposición que ha ido desde este año y aún está en la fundación cerrados y que ha traído y recuperado todas estas acciones que han ocurrido en la escuela el proceso fue un proyecto arquitectónico y político criado pocos meses después del 25 de abril de 1974 fue la primera fusión entre arquitectura y participación directa en una tentativa de atender a las necesidades de la población desfavoritiva y considerado uno de los proyectos más pioneros de la Europa de Surtente hay dos cosas que es importante referir en primer lugar el estado en que están los bairros también ese estado reflete toda la diferencia que cada uno de estos bairros tuvo y fue muy dependiente de la solución y del cariño digamos así de las autarquías que fue quien tuvo la tutela de procesos luego a partir de 1976 hay bairros que fueron completamente acabados hay bairros que fueron precisamente abandonados que nunca se hizo nada que lações podemos tirar de este proceso de todo este proceso para la contemporaneidad tan divertidas que las están hoy casi podremos decir que el déficit de la habitación de 1974 es el superávit habitacional de hoy en todos o sea las habitaciones que tenemos hoy en exceso eran las habitaciones que tenemos las autoritarias y tal pero está resolvido el problema habitacional que no está y es necesario continuar con programas de construcción asistida de habitaciones y en que medida que los trabajos puedan fornecer algunas decisiones en primer lugar yo diría acima de todo la cuestión de organización social de procura los curadores precisan de estar organizados para reivindicar las vacaciones o sea no hay lugar de operaciones de desalojamiento para curadores que lo desejem cualquier operación de desalojamiento necesita de todo impacto breve e intenso y necesita de la voluntad de los cuatro que necesita de un activismo de los cuatro no puede ser un activismo de la ley política como era a cuarentena de las pero es un activismo en pro los deseos de la humanidad y eso un lugar entre las elecciones que podemos tirar para la contemporaneidad es que era un proceso emanado del aparato de Estado que salió del aparato de Estado que existía a voluntad de los interesados que eran los curadores y que tenía de primero los arquitectos aquellos que estaban a hacer esa transición entre el desejo de los curadores y el Estado de la identidad que salió del proceso Hay que referir que en este proceso que ha pasado solo en dos años tuve una repercusión muy importante en toda la una relación de arquitectos y estamos hablando de arquitectos como Cisa Vieiras Soto Moura Alexandre Alves Costa Nantabra Sergio Fernández etcétera y sin duda que todas estas acciones nos hacen y nos cuestionan sobre la legalidad versus legitimidad que es el poder de la autoconstrucción y de la autoorganización de las comunidades y la voluntad de hacer ciudad y esto todo con el apoyo del arquitecto a pesar de este tema que ha sido abordado en la escuela de arquitectura la verdad es que con el pasar del tiempo se ha perdido por completo y ya nos caen los currículos y no tiene reflexo en la escuela en mi opinión y vendo un poco de afuera es que creo que fue algo que aconteció también aquí en España que con los años 80 y 90 el crecimiento económico la entrada para la la CEE y con nuevos materiales la arquitectura se ha tornado una disciplina mucho más voltada para el objeto y la implantación y eso se ha sin duda alejado de todos estos principios y la habitación social ha dejado de tener este papel tan preponderante que tenía antes pero es solamente una posición claro y también algo que me cuestiona y que vos trabajé hoy para que están empezando a hacer algo en esto es que lo que me parece que hace con que estas escuelas que tienen un fuerte legado histórico como esta de donde estoy en la Escuela del Porto yo creo que se relaciona mucho con una línea que hay muy tenue y sensible que separa el límite de la competencia del arquitecto y la participación de la población o sea por un lado es una cuestión de autoría me parece o es partilado o es individual y esta línea que es tan tenue y tan difícil de poner y de explicar y de trazar que el arquitecto hasta donde puede ir o hasta donde debe ceder me parece que eso es muy difícil y respecto a eso Siza por ejemplo es muy muy afirmativo en relación a cedencia que dice que no se debe abdicar de la capacidad técnica no en tanto vemos que se ha involucrado en procesos participativos y nos cuestionamos por ejemplo el sal la verdad es que a pesar de de afirmar que los proyectos sí que fueron participativos la verdad es que cuando se mide el producto se ve la autoría pero en el proceso se cuestiona se cuestiona mucho donde estuve la participación de la población eso nos lleva a varias cuestiones que es cuál es el proceso ideal de participación y cómo adquirirlo por parte del arquitecto que es muy complejo y obviamente de mi punto de vista la participación de las comunidades implica siempre en cualquier proyecto social una cedencia y un grado de envolvimiento muy grande en relación a participación yo diría que podemos casi trazar tres tipos de participación o que podríamos identificar uno que es más como casi identificar simplemente necesidades y deseos de la población y intentar trasladarlos para el proyecto que es un proceso indirecto tenemos un más directo que a través de la autoorganización y autoconstrucción asistida y diría que tenemos la parte de la participación total que es cuando la población acompaña el proceso de concepción todas las fases se es capacitada formada y también es capaz de mantener y construir esto inevitablemente está ligado con el modus operandi de las equipas de cooperación para el desarrollo de intervención en países en desarrollo y me parece que es en este campo cuando entramos en esta parte más compleja que la dificultad y resistencia del posicionamiento pedagógico en las escuelas de arquitectura es más difícil de entender y de se definir y tomar una posición porque esta última implica una mayor excedencia está más alejado de las prácticas académicas alias recuperando un poco que toda la historiografía es alta un héroe realizador creador genial de miurgo todo poderoso que tornó y torna invisibles otras maneras del ejercicio de la profesión de arquitectura Montaner refiere en su último libro de arquitectura política que está muy bien un arquitecto si un arquitecto quiser a su función social será forzado a superar las coordenadas profesionales industriales y comerciales para poder hacer un trabajo auténticamente culto y crítico multidisciplinar y colectivo que participe de proyectos sociales y de cooperación esta parte de cooperación y educación para el desarrollo y todos estos temas me lleva a este segundo al tal congreso que era exactamente debater sobre el proceso de de ensino en las escuelas de arquitectura y en el proceso de desarrollo fue en 2013 organizado por la USAE Portugal y fue un encuentro internacional pegando un poco en una ponencia que he hecho para hablar lo que se tentaba hacer era sensibilizar un poco y dentro de una escuela tan tradicional como es la escuela de Oporto intentar sensibilizar un poco entre el límite tradicional de la de la de la visión o los límites tradicionales de la arquitectura y el afastamiento que hay entre los cursos y la realidad la demanda de construcción la completa ausencia de de envolvimiento involvimiento ¿sí? Implicación Implicación y que dictan muchas cosas esta ausencia de envolvimiento de las academias en los acontecimientos internacionales y el paradoxo entre la formación del arquitecto y la necesidad de intervenir y claro la necesidad de se repensar a no adaptación de planos curriculares a necesidades emergentes que impede en el arquitecto al contrario de todas las otras posiciones desde su deber social dando respuesta entre otras cosas a las situaciones de emergencia y es eso que me lleva al campo que yo quería traer aquí un poco como estamos en una escuela de arquitectura me pareció importante debater y traer un poco la cuestión del planeamiento de emergencia y intentar localizarlo dentro de esta disciplina yo me he olvidado de decir al principio que cuando empecé a hacer la tesis doctoral empecé a hacerla en la escuela de Oporto pero cuando he demostrado el tema que quería desarrollar me han dicho que no porque eso no es arquitectura y mucho menos cabe en una escuela de arquitectura y no he podido desarrollar entonces me fui para aquí para España he hecho el curso de ICHAB y después he trasladado mi tesis doctoral para aquí y he procurado también formación a través de la Cruz Roja y etcétera para poder realmente llevar a cabo esta investigación y lo que me admira es que como aún las escuelas no están sensibilizadas para la importancia que el arquitecto tiene en estos contextos solo para hacer un poco un encuadramento muy breve la verdad es que somos 500 son 500 millones de personas refugiados requerentes de asilo y deslocados internos en cerca de mil campos localizados en su mayoría en los países en desarrollo todos los campos juntos estarían el 25º país mayor del mundo a pesar de esta realidad continúa existirá apenas un manual con 11 páginas bojas dedicadas al abrigo de planeamientos de emergencia propondo un modelo de campo universal que una vez aplicado a especificidades locales revela apenas se revela apenas como instrumento técnico y operativo inmediato ignorando efechos a medio y longo prazo los campos de refugiados y deslocados son frecuentemente entendidos como zonas extraterritoriales deslocados de cualquier contexto inmediato y se apresentan idealmente como temporados pero son de ocupación prolongada todas estas cuestiones me hacen y me hacen aún preguntar o por qué cuando analizamos todas las intervenciones y las respuestas en intervenciones de emergencia se quedan igual o muy poco desarrolladas en relación a otras en relación al desarrollo tecnológico que ha habido siempre y si intentamos ver los factores históricos se ve que hubo hubo varios acontecimientos principalmente y de una forma muy resumida fue en la década de 70 que ha empezado la descolonización de África y Asia donde ha provocado los mayores campos de refugiados y ha habido la necesidad de empezar a hablar de esto solo que no había personal especializado entonces ha empezado a haber muchos voluntarios que ha empezado con Oxfam y con Intertech que era una agencia de un ingeniero un ingeniero americano Fred Cooney y ¿cómo había una demanda tan grande de personas que se pudieran envolver en estas respuestas si han empezado a recibir voluntarios que no tenían no eran especialistas entonces todas las prácticas se han baseado en voluntarios que no no estaban especializados en intervenciones de emergencia entonces eso empezó a generar una necesidad de normalizar las prácticas de generar pequeños manuales que y el primero fue de la Oxfam en 73 con el día de la Organización Mundial de Saúde en 71 solo en 82 es que la UNHCR en altura hundro tiene su primer manual de shelter after disaster guidelines for assistance y tenemos también la primera contribución del arquitecto Ian Davis que ha escrito el libro arquitectura de emergencia todo esto para decir que aún hoy en 2006 por ejemplo Antonio Guterres el alto comisario de las Naciones Unidas para el edificio ha dicho que la falta de planeamiento anticipado ha apuntado como una de las principales cuestiones que levantaron graves problemas en situaciones de emergencia este tema se afirma como una de las pocas áreas de la construcción donde se tenga dedicado tanto esfuerzo y se tenga gasto tanto dinero y que paradoxalmente se salva tan poco aún hoy pasado casi 40 años la normalización de las prácticas la alta rota actividad de los agentes humanitarios y una visión demasiado tecnicista y la falta de especialistas lleva a que intervenciones en situaciones de emergencia tampoco se tenga alterado todas estas esta posición y la necesidad que hay de haber realmente arquitectos formados especializados para poder hacer toda la transición de emergencia para el desarrollo y la planificación de esta realidad hacer y pensar lo campo ciudad como una verdadera ciudad y su desarrollo a largo plazo voy a dar dos ejemplos de claro que yo ya sabía que teníamos todo el contributo de las personas que estaban aquí por eso no necesitaba de mencionar que también están tiene un poco relacionado con la emergencia con la UPC y trago el ejemplo de la van que ya deben tener oído hablar Voluntary Architects Network que es coordinada por Siger van y que ha sido fundada en 95 después del terramato de COVID que pretende sensibilizar para la necesidad de involver las escuelas de arquitectura y la investigación en estos temas dependiendo que proyectar lo que podría ser construido con una mera estructura para abrir los temporarios puede ser mejorado a través de la participación del arquitecto en este sentido podemos propor espacios más confortables para aquellos que más precisan tirando vantagem de nuestra experiencia y conocimiento y por último mostro este centro con el cual ya tuve contacto principalmente con uno de los protectores y la última formación de la Cruz Roja en parcería con Brooks University que es el Center for Emergency and Development Practices y que para mí es un ejemplo de cómo una investigación de cómo articula la investigación formación y especialización fueran pensadas de forma integrada para formar y dar respuesta eficaz a este problema en origen de esta iniciativa está el arquitecto y profesor Ian Davis que fue el arquitecto que ha lanzado el libro de Emergency Architecture y de la necesidad de pensar este problema del punto de vista del arquitecto y actualmente el profesor David Sanderson todo esto revela la necesidad de formación específica direccionada para la formación de agentes humanitarios y arquitectos capaces de responder a estos desafíos y principalmente de pensar sobre ellos debatirlos y participar en ambulancia de vida de milhares de personas y con esto termino dejando aquí esto tiene contributo y diciendo que sin duda que es inspirador ver que hay movimientos en esta parte y poder pensar yo creo que estaba hablando poco con Amparo cuando hablábamos de esta apatía que hay mucho en los alumnos y yo creo que también hay la necesidad de criar la la voluntad y el sueño que pueden cambiar algo y hacer la diferencia y eso hace con que los alumnos sienten que mucho más y que tengan la voluntad de cambiar el mundo de otra forma y eso es muy importante hablo como alumna y como todo gracias obrigado bueno que que intensidad de cosas hemos estado oyendo tenemos que seguir hablando de esto hombre quizás no ahora porque son las 2 y 20 en Portugal 10 canarias vosotros no tendréis hambre todos los demás sí nosotros vamos a continuar con un otro encuentro que por circunstancias de la vida tiene como más vocación urbanística y territorial el día de la en general las mil de y la sexta se puede ir yo supongo pues sí sí y en todo caso nosotros vamos a comer y después continuaremos ya con largos cafés hablando concreción en todo caso si hay alguna que se tenga que decir ya ahora la decimos ya pero continuamos después qué interesante bueno o sea que nos has dejado con una sensación de que la escuela de Porto estuvo ahí y participó en la revolución algunos profesores le he puesto pues a Alexandra les consta le costó pues que le pusieran dos bombas en su coche por estar simplemente intentando darle vivienda a la gente que necesitaba vivienda bueno y unas dosis de socialismo y de utopía conciencia bueno lo hacía bien por eso le pusieron las dos bombas en dos momentos la pena es que todo el esfuerzo haya acabado aplicándose diluyéndose si si principalmente dentro de la propia escuela que yo diría que la crisis es un poco relativa lo que está envuelta de la facultad sí que con la crisis hay recuperado tanto que esta iniciativa no fue la iniciativa de recuperar esta exposición de sal no fue una iniciativa de la facultad fue una iniciativa exterior a la facultad digo de la exposición fue de de la propia fundación Serralbes que que ha llamado un corador y un comisario y que ha hecho esta y ¿qué impacto ha causado la exposición? ¿quién? ¿qué impacto causó entre los arquitectos? tiene porque siempre yo creo que siempre en un momento de crisis se recuperan todos los momentos en que hubo una interayuda y la y la fuerza de hacer ciudad ¿no? hubo impacto en los en los alumnos sin duda porque por ejemplo desde tanto con el congreso de los AESEP también que se empieza ahora a ver desde a tres años que hay algunas teses de maestría que empiezan a hablar de estos temas pocas muy casos muy isolados alegrados pero si empiezan a hablar sobre eso en cuestión de estudiar el papel social del arquitecto intentar desarrollar de otra forma de otra visión en todo caso parece que Oporto se ha construido una imagen en el mundo como Barcelona la marca Oporto se identifica con una arquitectura cara frágil minimalista yo que sé de fotos muy bien fotografiada era lo que cuando estaba viendo que ha puesto muchas veces el triángulo y me ha acordado que es muy difícil y una de las partes que más impacto causa en escuelas muy delegadas muy fuertes que siempre la arquitectura y el pensamiento tradicional de la arquitectura se basea en la triada de Vitruvio y siempre que ponemos en casa las firmitas hay algo que no corre bien parece que ya no tenemos argumentos para justificar ya no es de nuestro límite ya hay problemas y eso creo que se pasa mucho tanto con las arquitecturas más temporarias como en la parte del proceso participativo que pone en casa más la autoría la estética la parte de ceder una competencia que es todo de los arquitectos tanto que en muchas hubo muchas presentaciones de SAO y hubo arquitectos que han dicho que realmente hubo una parte que la participación con la población en ese proceso de 74 que tuvieron que pararla porque los arquitectos achaban que la población no tenía conocimiento para estar a hablar de un asunto que era la competencia del arquitecto por tanto han simplemente cortado cortado como que simplemente intentar reflectir en su proyecto la voluntad y lo deseo de la población es muy complexo yo tampoco los tengo la punta ¿no? mientras nosotros en aquella época teníamos un marco legal muy de hecho señal y es dado un proceso en el caso de Portugal todo el marco urbanístico era un proceso liderado casi casi por Norte y Marais y etcétera pero luego fue exportado así tubos fue exportado a la venta y etcétera donde había una diferencia fundamental que era el proceso de desorientación del suelo y eso es lo que marcó la diferencia no es la razón por decir que es totalmente la diferencia es decir primero una cosa luego otra un derecho por ejemplo gracias por esos desarrollos territoriales que estaban aceptados primero tenemos el suelo nosotros lo organizamos y luego lo ponemos a los ejércitos involucrados y ese proceso si generó digamos mucha mucha influencia en cuanto a la aplicación del viviente social o sea que en este país era el interés digamos aquí partíamos de una mentira hasta la cantidad del suelo y esas especies de economías que estaban digamos soportando una alteración de ciudad que nosotros pretendíamos lo único que ocasionó en términos urbanísticos es que se estaban estableciendo una serie de procesos de presión así entendidos que los agregamientos límites y las clases importantes si se benefician de los desbordes porque la presión era menor el grado de exigencia era mucho menor y al fin y al cabo pues esos procesos de área metropolitana por ejemplo de Coruña de Santiago de Vigo etcétera estaban estableciendo un área metropolitalia absolutamente con operaciones desasistidas desajustadas temas atomizados sin con la más mínima cohesión etcétera y que nos llevó a los procesos que estamos tratando de solucionar en el caso concreto oeste de Portugal por lo menos en determinados años de ruptura de cambio ese tema no se vio estaba mucho más tiempo claro la participación de los argumentos liderados por Tábora Sintemier etcétera cuando venían por aquí y se contaban la historia era el público nosotros íbamos al Porto a ver la Quinta de la Paladeira y a Evo y ahora vamos a ver mucho a Porto pero a ver otro tipo de cosas ya no pasan por aquí de la Paladeira no pasan eran ejemplos ¿no? sí traíamos a Siza y a esta gente a hablarnos de lo social claro que nos hablaban del proceso a los Chantal Ves Costas claro ahora vienen otros y nos hablan de sus obras en China las que quieren hacer en Chile en Chile y a la 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 Gracias.